... Señoras y señores, queridos amigos, encendemos el braserillo una semana más después del parón del puente de la Constitución de la Inmaculada y solo para celebrar esta última edición del 2020 ya que desde esta televisión le vamos a ofrecer también la programación habitual y especial de Navidad para volver con nuevos bríos y esperemos que con una vuelta poco a poco a la normalidad en el próximo año que está ahí a la vuelta de la esquina. Es lo que esperamos todos después de un 2020 muy difícil, muy complicado en todos los aspectos en el que a causa de la pandemia del COVID-19 han fallecido miles de personas en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestros pueblos y ciudades. Un año en el que se han contagiado y no cantemos victoria, se siguen contagiando muchas personas que son afectadas por el coronavirus. Un final de año en el que tenemos también ingresados en los hospitales pues a un gran número de personas en todo el país y un país como el mundo entero que permanece en la lucha contra un virus que casi un año después de que apareciera en nuestras vidas sigue siendo, no lo olvidemos, letal y preocupante. De ello hablaremos enseguida con los invitados que ya les presento aquí, Antonio González Jerez, director del diario ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches compañero. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿La salud bien? Todo bien de momento. ¿Y el trabajo mucho? Efectivamente. Eso no falta. Nunca ha faltado. Saludo a quien está a tu lado, pero con una distancia importante, que es José Antonio Muñoz. Él representa al Partido Popular en este programa, viene además desde Torrijos. Siempre le pregunto porque además trabaja en el mundo de la sanidad. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Que se sigue, como decimos, contra el virus luchando todavía. Seguimos ahí en la primera línea dando la batalla. Y esperemos que todo vaya a la normalidad, aunque, bueno, es preocupante todo lo que tiene que ver con esta pandemia. José María, él es concejal del Ayuntamiento de Toledo. Buenas noches. Buenas noches. Representa Izquierda Unida. ¿Cómo lo llevamos? Porque a ti hace tiempo que no te veo. Bien, lo llevamos bien. Aguantando, que no es poco, resistiendo. De salud, bien. Bien, bien, bien. Bueno, ahora lo vamos a comentar, porque es la noticia del día también, el estudio de seroprevalencia. Supongo que muchos de los que nos están viendo que no han sufrido la enfermedad, a lo mejor están en ese 9,9% de españoles, en esos casi 4 millones de españoles, casi el 10% de la población que tienen anticuerpos que han pasado la enfermedad. De seguida hablamos de ellos, pero antes voy a saludar a Rodrigo Moreno, que representa al Partido Socialista esta noche en El Braserillo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. También la salud... Bien, no nos podemos quejar. Bueno, no se ha resentido, que es lo importante. Es, como digo, complicado hablar de buenas noticias cuando seguimos conociendo contagios y fallecidos cada día, y más cuando en otras regiones la velocidad de transmisión del virus se sigue disparando. Aunque en Castilla-La Mancha el panorama de los datos es otro, eso sí que lo tenemos muy claro, con menor incidencia de contagios e ingresados por COVID, aunque, como digo, no hay que echar las campanas al vuelo. En el fin de semana pasado fallecieron 28 personas en nuestra región, junto con 1.315 nuevos casos. Datos de la pandemia más cercanos, con la cercanía de las fiestas de Navidad, que ya están aquí, y con el anuncio del gobierno de Castilla-La Mancha de levantar parcialmente el cierre perimetral, es decir, se abren las fronteras perimetrales de la región de Castilla-La Mancha, desde el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, hasta el 6 de enero, Día de Reyes. Es una medida que se ha aprobado precisamente hoy martes, junto con un retraso en la hora de cierre de establecimientos, el 24 y el 31 de diciembre, aplicando la hora de cierre, relajando, por así decirlo, un poco el toque de queda esos dos días, hasta la una y media de la madrugada. También se ha anunciado desde el gobierno que eso sería exclusivamente para los desplazamientos a los domicilios de un domicilio a otro. O sea que, cerca de Nochebuena, cerca de Navidad, y ya en la cena de Nochebuena. Y en la cena de Nochevieja, quedarse en casa, que es lo que toca. Recuerden, otros no lo van a poder celebrar, desgraciadamente, seamos prudentes. ¿Qué pensáis, Antonio, de estas medidas? Abrir la región, sobre todo para que exista cierta, digamos, movilidad de las personas que viven, trabajan o estudian fuera de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha, que lo hace en gran parte también en Madrid y que, como el turrón, vuelven a casa por Navidad. Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que si hay esta relajación, por decirlo así, o que esto sea más leve, es porque los datos así lo permiten. Yo estoy convencido, seguro, que si los datos actuales fueran peores, no tendríamos estos anuncios. Eso no me cabe ninguna duda. A partir de aquí, lo que pueda ser próximamente ya depende de nosotros. Están en nuestras manos, obviamente. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que esta Navidad es distinta. Eso trae, no pasa nada. Si, aunque tengamos la autorización de reunirnos 10 personas como máximo, si alguien decide que no es así, pues no pasa nada, absolutamente. Yo creo que si no estamos mentalizados después de los 10 meses más duros, creo que, de nuestra vida, entonces, ¿de qué vamos a estar convencidos? En este sentido, yo creo que es lógico que en esta fecha, y sobre todo insistiendo en que los datos lo posibilitan, si no hubiera esos datos, sería una temeridad, sería hacer una crítica, desde luego, al gobierno responsable, pues ya a partir de ahí, será lo que nosotros contribuyamos a que sea. Chema, que antes te llamaba José María, José María Fernández, Chema Fernández. Oye, ¿cómo ves las medidas? Lo de la apertura perimetral de Castilla-La Mancha. Es verdad que, comparto con Antonio, que si los datos no son buenos, sería una temeridad, y sería una temeridad por parte de cualquier administración permitir que se permitiera esa apertura. Pero sí que me preocupa, la sensación que me queda, lo que me preocupa de todo esto es, la sensación de que han volcado encima de los ciudadanos, la responsabilidad de todas las administraciones. Es decir, las administraciones han decidido que se pueden abrir los bares durante dos días determinados, las administraciones han decidido que ha llegado familiares de primer a segundo grado, ya veremos, ¿no? Nos podemos juntar en las casas y ahora la responsabilidad está en manos de los ciudadanos. Y yo creo que, durante estos diez meses, si algo hemos aprendido, es aprender a concienciarnos. Y yo no sé si estamos del todo concienciados, porque a la primera de cambio, hoy, comentaba los datos al principio del programa, son 28 personas las que han muerto en viernes, sábado y domingo. Son muchas personas las fallecidas, son muchas familias las que están, 28 familias rotas, o 1.315 casos nuevos. Es decir, en el momento que se abre el grifo de las relaciones sociales, no estamos todavía concienciados, porque no hemos aprendido en diez meses, porque es normal, porque llevamos toda la vida con un modelo de relaciones sociales diferente, y yo creo que no se aprende en diez meses todo esto. Me preocupa esa responsabilidad que va a caer en manos de los ciudadanos en el momento de máxima inflexión familiar. Es decir, las navidades es el momento en el que nos juntamos con los allegados, con los no allegados, con los cercanos y con los no cercanos. Y yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad desde todas las instituciones, desde todos los ámbitos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque nos estamos jugando pasar unas navidades cercanas y pasar unas rebajas de enero muy alejados. Una tercera ola. Una tercera ola, no sé si se llama tercera ola, yo no sé si técnicamente se puede decir así, pero sí que lleguen unas rebajas de enero que sean muy complicadas de asumir para los ciudadanos y para todo el mundo. José Antonio, otra de las medidas en Castilla-La Mancha, planteo a todos, pero ahora en tu turno, es la que se refiere a lo que dice Chema Fernández de las relaciones. Se refiere al número de personas, máximo de personas que podrán reunirse, que se eleva de las actuales seis personas hasta las diez en Castilla-La Mancha, recomendando que sean también un máximo de dos unidades de convivencia las que se junten en estas fiestas. Además tú como representante aquí sanitario ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo mide la administración el de que primero sean seis, ahora diez? Yo, pues mira, te digo una cosa, coincido a lo mejor con Chema, ¿no? Es lo que decía, no se puede volcar toda esa responsabilidad, yo creo en las personas ni en la gente, ¿no? Yo creo que al final, pues los gobiernos, las administraciones, pues tienen que velar también muy mucho por la salud y por el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar? No lo sé, no se puede poner un policía a la vuelta de cada esquina, y eso lo tenemos más que claro, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta son las competencias de la administración, que es así que tienen que seguir siendo, al final, las que rijan las normas, y en este caso, desde nuestro punto de vista, se ha hecho de manera esperpéntica por parte del, tanto del gobierno regional como del gobierno nacional, y eso yo creo que sí que tiene que dar patente durante, pues, todas esas carencias que se han vivido durante todo el principio de la pandemia, y luego, además, todas y cada una de las contradicciones que se han ido dando durante el transcurso de esta pandemia. Entonces, yo creo que, al final, pues la administración tiene que ser fiel reflejo de lo que es la sociedad, y también ser responsable y hacer políticas responsables. Rodrigo Moreno, Partido Socialista. A mí es que, a nivel personal, no me gusta hablar de que se abre la región del 23 de diciembre al 6 de enero. Yo, realmente, diría que la región va a seguir, va a permanecer cerrada, porque realmente no se puede salir de la región a hacer turismo, ni se puede venir, no se puede salir a hacer compras a otras comunidades autónomas. Simplemente, la única modificación que hay es que del 23 de diciembre al 6 de enero se puede viajar fuera de la región, o se puede recibir a personas dentro de la región para encuentros familiares con motivo de las fiestas navideñas. Por tanto, el cierre perimetral va a seguir existiendo, lo único que se añade es esta condición. Es verdad que la situación acompaña. Hace un mes, a principios de noviembre, estábamos en una incidencia acumulada en Castilla-La Mancha de 550, y ahora está alrededor de 228. Pero hoy mismo el consejero lo ha dicho, si la situación que hemos visto que en los últimos días ha habido un leve repunte de la incidencia acumulada en la región, si la situación variara en estos días, no es tarde para que las medidas sean más estrictas y para que la Navidad sea más estricta. Al final, yo creo que los mensajes que recibíamos estos meses atrás de salvar la Navidad, todo el mundo ha entendido ya que la Navidad va a ser distinta, que va a ser diferente, que no va a poder haber cabalgatas, que no va a poder haber cenas multitudinarias, y yo en eso sí que creo que a la sociedad la tenemos que tratar como una sociedad adulta, como personas adultas, en las que les podamos decir que lo mejor es quedarse en casa, que lo mejor es evitar contactos en los que hay ciertos riesgos al quitarse la mascarilla, y que por un año, por dos cenas, por dos ratos, en los que no estemos con la familia, en este año no pasará nada, seguramente ganaremos el poder estar en el 2021 con ellos, cuando además la vacuna, que luego creo que hablaremos de ello, pues está a la vuelta de la esquina. Sí, como decía, todo el río, ese leve repunte, es que al segundo que nos descuidamos, esto se nota, es así, hay un fenómeno en las últimas dos o tres semanas, en las grandes ciudades sobre todo, como estamos en Navidad, la inauguración de la iluminación navideña, pues claro, llevamos muchos meses acostumbrados a no ver casi nadie por las calles, por lo menos no aglomeraciones, y yo he visto, el fin de semana en Toledo por ejemplo, más o menos por el balcón del periódico en este caso, y veía la plaza de Cogubert llena, llena de gente, todos con su mascarilla, pero lógicamente las personas somos dados a que cuando nos dan un poquito de libertad, pues la aprovechamos, si te das cuenta además, porque no hay que dorar los oídos a nadie, cuando ha funcionado esto, los mejores datos se han dado, cuando nos han obligado, así cuando ha habido normas estrictas que nos han obligado, son encerrados, efectivamente, eso así, y si no decimos esto, estaremos haciendo flaco favor, hasta que no nos han prohibido hacer cosas, claro, también es cierto, que todo tiene que tener un tiempo, y porque, luego está el otro aspecto, al margen del sanitario, que es el económico, que lo hemos debatido, muchas veces también, pero, lo que sí es cierto, que ha funcionado, cuando nos han prohibido, entonces, nos tendríamos que prohibir nosotros mismos, claro, ante las medidas, que yo creo que, personalmente además, que son las que hay, como dice Antonio, que hay que llevar a cabo, está claro, que cuando hemos estado, como dice, encerrados, pues en casa, ha habido menos contagios, tasas muy mínimas, por eso la contención, ha sido vital, y hemos visto después, de abrir las puertas, de par en par, cuando llegó el verano, este verano del 2020, que ha sido brutal, noviembre además, con cifras de muertos, algunos días similares, al mes de abril, ahora se abren las, las medidas un poco, con la Navidad, la cuestión es, en enero, y es lo que os planteo, a los cuatro, esa temida, tercera ola, que llegará, según los virólogos, y expertos, ayer Fernando Simón, con no muy buenas noticias, sobre la curva, otra vez, porque creen, que van a crecer, los datos, y están creciendo, los datos, en toda España, está subiendo, también la incidencia, acumulada, a nivel nacional, a puertas, de la Navidad, y como digo, mostrando además, su preocupación, sobre la posible evolución, de esta pandemia, si la gente, no pone especial cuidado, estos días, con este horizonte, por delante, y con los virólogos, y epidemiólogos, y expertos, en el lado positivo, y la política, por otro camino, Chema, porque es así, es lo que detectan, los ciudadanos, es que es curioso, los virólogos, epidemiólogos, expertos, Simón and Company, todos estos, van por un lado, la política, va por otro, por eso que dice Antonio, que es verdad, que hay que conjugar, y equilibrar, la economía, la salud económica, y la salud física, la política, con la responsabilidad, de todos, porque en un momento determinado, en estos momentos de pandemia, iniciales, se exigía, que no llevara el Estado, las competencias, que las tuviera, las comunidades autónomas, por parte, en este caso, del Partido Popular, y cuando las tomaron, las comunidades autónomas, decía, esto es una locura, o tiene que tomar el Estado, es decir, la política, las contradicciones, las hemos tenido todos, porque insisto, yo creo que no hemos nacido, con el gen, de aprender, cómo actuar, en esta pandemia, ahora, esta mañana, esta mañana, ponían la radio, y lo primero que oía, era que Alemania, un país absolutamente civilizado, cerrado, cierra, y no pasa nada, y Francia, y Francia, y Italia, y no pasa nada, es decir, las medidas políticas, se ponen encima de la mesa, esa dicotomía, de la bolsa o la vida, que prefieren la bolsa o la vida, la vida, la vida, y cerramos, ¿quién nos iba a decir a nosotros, a los españoles, hace cuatro meses, que los alemanes, iban a sentir envidia nuestra, a día de hoy, es así, porque, eso es la prueba evidente, de cuando no nos controlamos bien, la cosa, no, es verdad, y Portugal estuvo durante mucho tiempo, siendo un ejemplo, y luego, bueno, pues ya está, al final, esto es, desde mi punto de vista, que esto al final, yo creo que es casi más personal, porque todos seguimos aprendiendo día a día, desde mi punto de vista, al final esto es, oiga, no estamos acostumbrados a vivir así, todavía no nos hemos acostumbrado a vivir así, es verdad que estamos acostumbrados, desde hace 30 años, a convivir con otros virus, que cambiaron nuestras relaciones sociales, el SIDA, nos hizo cambiar nuestras relaciones sociales, y el SIDA sigue sin tener cura, y sigue matando a gente, hace bien poco, el 1 de diciembre, conmemorábamos el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, y cambió nuestras relaciones sociales, y después de 35 años, hemos aprendido a convivir con ese virus, en 10 meses, no nos podemos pedir más, y me preocupa, que la responsabilidad de las, el pico más alto de las relaciones sociales, de todo el año, que es la Navidad, recaiga exclusivamente sobre los ciudadanos. José Antonio, quería decir a Chema, no se puede comparar, en este caso, perdón, segundo Jesús, el tema del SIDA con la COVID, no, 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 es decir, aprender a convivir con... enfermedad, no es una enfermedad, es una enfermedad autoinmune, ¿no?, es lo que es el SIDA, ¿no?, pero desde ya hace unos años, tú puedes tener SIDA, y acabar tu vida terrenal, es decir, acabarla normalmente, es decir, sí, sí, pero que ahora mismo, ya no te mueres de SIDA, como te morías antes, eso es lo que, eso es lo que damos, tú decías, hemos aprendido a convivir con ellos, sí, pero ojo, no comparemos lo que es el SIDA, no, con la COVID, y el planteamiento que hago, convivir, la convivencia con, la convivencia con, y el planteamiento que hago, José Antonio, y a Rodrigo también se lo planteo, sobre que los expertos van por un lado, los expertos de la salud y la política va por otro, sí, vamos a ver, está claro que el comité de expertos va por un lado, pero no sabemos qué lado es, porque no sabemos qué comité de expertos es el que se trata, que siempre nos estaban diciendo, entonces se ha demostrado que efectivamente ese comité de expertos, era el comité de expertos fantasma, que no existía, y que al final, pues son cuatro los mismos del gobierno que están tomando, estas decisiones que nos están afectando a todos, y eso, el tema de la responsabilidad que yo te comentaba antes, Jesús, sobre todo es, pues que nosotros como políticos, la administración, no pare de hacer esas pruebas PCR, o no mande parar de hacer esas pruebas PCR, a la ciudadanía, a los ciudadanos, para poder afrontar bien la Navidad, es decir, me consta, que de hecho se están haciendo muchísimas menos pruebas ahora mismo, de PCR, serología, el tema de sangre también, para que podamos afrontar bien la Navidad, entonces, nosotros tenemos que tener conciencia, como administración pública, es a lo que me quería referir antes, entonces, también contestando un poco a lo que decía antes, Chema, nosotros siempre hemos pedido del Partido Popular, que tiene que haber un mando único, un mando único, que es, por eso era la aplicación del estado de alarma, con el estado de alarma, tiene que haber un mando único, que mande, cuando no manda ese estado único, obviamente, o ese mando único, pedíamos, que al final, fueran las autonomías, las que ejercieran el mando, cuando no se ejerce, por parte ni de unos, ni de otros, oye, pues que se vuelva a centralizar, ¿no? Rodrigo. Sí, yo no creo que vayan los expertos por un lado, y la política por otro, al final, los mensajes son diferentes. No, pero estas medidas van avaladas por Fernando Simón, lo único que Fernando Simón, como experto, apela a la responsabilidad, eso es, apela a la responsabilidad y a la prudencia, porque es verdad que en los últimos días, ha habido un repunte de la tasa de contagios, pero yo no creo que vayan los expertos por un lado, y los políticos por otro, es verdad que dentro de los políticos, sí hay quienes van por un lado, y quienes van por otro, quienes utilizan la pandemia, o intentan utilizar la pandemia, para hacer política, lo hemos visto con el, caso de Ayuso, que siempre es la única comunidad autónoma, que se desmarca del acuerdo, que todas las administraciones, junto con el gobierno de España, son capaces de llegar, el plan de Navidad, está consensuado por las comunidades autónomas, con el gobierno central, excepto la comunidad de Madrid, es decir, no los expertos y la política van por un lado, sería la política por un lado, y Ayuso por otro, a rato, nos ha pasado por la derecha, nos ha pasado por la derecha, a la comunidad de Madrid, a rato le va, hemos visto como ha sido la situación de Madrid, ahora por suerte, la situación de todas las comunidades autónomas, es mucho mejor, pero hemos visto que Madrid, ha tenido durante mucho tiempo, la situación descontrolada, por suerte, ahora no es así, ahora es Cataluña y Baleares, también Canarias, también en Buso, y sobre las pruebas, que yo creo que es algo obvio, es normal que cuando hay menos contagios, cuando hay menos incidencias, se hagan menos pruebas, yo creo que es de sentido común, no sé que se pretende insinuar diciendo que ahora se hacen menos pruebas, es normal, si hay menos contactos estrechos, pues se hacen menos pruebas, y a mí sí que me gustaría comentar un aspecto, que me resulta un poco peligroso, y que estoy viendo de cara a las navidades, y es que mucha gente, se cree que se puede garantizar la seguridad en sus entornos, mediante los test de antígenos, o las pruebas rápidas, que mucha gente, por lo que veo en mi entorno, está intentando utilizarlas, o recurrir a ellas, para garantizarse seguridad en las cenas de Navidad, y hoy mismo también lo decía el consejero de Sanidad, que no nos confiemos, que un test de antígenos no es fiable, si no se tienen síntomas, un test rápido, no nos puede decir si lo hemos pasado, pero si lo tenemos, no nos lo asegura, entonces que no nos confiemos, pensando que por recurrir a eso, vamos a poder tener unas navidades tranquilas, en las que nos vamos a poder relacionar sin seguridad con las familias, porque nos estaríamos engañando, y estaríamos simplemente intentando, nos autoconvencer, de que estamos siendo prudentes, cuando no lo estamos siendo. Tres minutos antes del bloque, luego seguimos, vamos a hablar luego de vacunas, de medidas, Antonio, a lo mejor lo continuamos, pero Rodrigo ha apuntado, lo que es la versión política, de la crisis sanitaria, que es esa, más o menos lo que yo decía, Rodrigo, entre, y Madrid, que no solamente, se ha extendido, al aspecto sanitario, sino que, se ha multiplicado el aspecto económico, porque ya vamos con, desde Cataluña, que exigen que Madrid ponga los impuestos, etcétera, etcétera, o sea que, cuando se ha colocado ahí, ya, cada cual, o repartís, el índice de culpa, cuando 16 comunidades autónomas, incluida las del PP, están de acuerdo con el gobierno, y es siempre, en otra época de Madrid, fue señalada, fue demonizada, como una comunidad tal, y ahora resulta, que tiene unos resultados buenos, muy brevemente, José Antonio, quería comentar eso también, que está comentando Antonio, yo creo que al final, Madrid, ha sido, y está siendo la vanguardia, la vanguardia de Europa, sí, sí, efectivamente, es así, para acabar con esa incidencia, dentro de esta pandemia, y así se está demostrando, que al final, las medidas que están tomando, lo que ha permitido, es que estén, igualada, o igualar, a lo que es la incidencia, de Castilla y la Mancha, incluso, en algún momento, ha llegado a estar por debajo, en este último mes, Chema, muy breve, Madrid, ha hecho de la pandemia, anuncios publicitarios, en muchos casos, y un hospital, ha hecho un hospital, con un sobrecoste, elevadísimo, un hospital, que no vale para nada, según ustedes, que cuando acabe la pandemia, pues supongo que será, el nuevo, vale o no vale un hospital, al final, no sé, eso lo entiendo, los hospitales valen siempre, los hospitales valen siempre, pero es curioso, en Madrid vale menos, no, no, los hospitales valen siempre, pero es curioso, que sea un hospital de pandemia, con un sobrecoste elevadísimo, en la construcción, primero, y luego un hospital, que va a servir para la pandemia, y cuando no sea, cuando no sea pandemia, lo convertimos en churrería, o casa para repartir comida, si lo que necesitamos, es abrir hospitales, como aquí en Toledo, si construir el hospital, es fácil, exactamente, lo difícil es rellenar, hay que dotarlo, ahí estamos de acuerdo, si podemos, el hospital de Toledo, podemos hablar mucho, pero hay que dotarlo, y dotado, esto se ha convertido, en esta gestión política, de la crisis, en algunas comunidades, como Madrid, en un anuncio publicitario, una política, que yo creo que no llega. Vamos a la publicidad, yo particularmente, creo que lo que acaba de decir Chema, respeto mucho la opinión, de cualquiera, sobre el hospital de Madrid o no, a mí me ha dado, cierta, no cierta envidia, porque en Toledo se ha hecho otro, y entonces se ha hecho, un hospital para toda la vida, pero claro, es que se puso de, de moda, lo de hacer hospitales en 10 días, que se hizo en China, todo el mundo, hacía reverencias a aquello, y ese hospital, ha desaparecido, se utilizó para lo que se utilizó, no era un hospital, pero el IFEMA, sigue montado, es que Madrid, en el caso de que hiciera falta, carencia de hospitales en España, estamos de acuerdo, de que tenemos, y que existe, todavía, el problema es que va a acompañar, de carencia de profesionales, claro, si los cámaras, se van acompañando de profesionales, pues tenemos edificios, y más si se van a, a otros, a otros puntos extranjeros, publicidad, enseguida, volvemos con, la vacuna, más medidas, coronavirus, y cómo nos afecta aquí, en la provincia de Toledo. Hablamos de las medidas, contra el coronavirus, contra el COVID-19, hablamos de las medidas, también incluso, que el gobierno, tiene que tomar, para balancear, económicamente, a este, a este país, lo que decías, de quedar bien, yo lo refería, a lo de contentar, a ese aspecto económico, que estamos, sufriendo todos, además, sin excepción, económicamente, están sufriendo, los que arriesgan, los que exponen, los que, se la juegan, los que tienen una empresa, grande, mediana, o pequeña, pero también, los que dependen de ella, que son los trabajadores, y entendemos, pues que hay que poner, también a la salud, y económica, de la que estoy hablando, ahora mismo, en esa balanza, y en la ayuda, por supuesto, pero claro, vemos, empiezo por ti, Rodrigo, que, como se ha comentado antes, estabais comentando, que Francia, Alemania, decía Chema Fernández, vemos que otros países, está cerrando locales, comercios, al igual que, como digo, Italia, Alemania, la hostelería, en muchos países, está cerrada, y lo va a estar en Navidad, y eso, a los de aquí, pues, no nos cuadra mucho, o sea, no les cuadra mucho, o una de dos, o media Europa, está cerrada, con ayudas económicas, que podría ser, que las hay, o en España, no se cierra, cal y canto, el comercio en general, incluida, la hostelería, porque a esas ayudas, a esas ayudas, no llegamos, y es cierto, que en algunos territorios, ha estado abierta, como antes hablamos, de Madrid, la incidencia, ha sido, ha sido menor. Yo creo que, esto va un poco, por épocas, es verdad que, hace unos meses, éramos el país, más afectado de Europa, y ahora, por suerte, la segunda ola, no nos está afectando, tanto como está afectando, a otros países europeos, y es cierto también, que hace un mes, recordábamos, que había quien pedía, que se volviera, el confinamiento domiciliario, que España se cerrara, cal y canto, y que las medidas, que se estaban planteando, en ese momento, eran demasiado, laxas, y ahí recordamos también, que los expertos, que el ministro de Sanidad, dijeron, hemos aprobado medidas, que son contundentes, vamos a esperar, vamos a ver, a que tengan efecto, y en función de eso, actuaremos, y esas medidas, que en un principio, a mucha gente, le parecían laxas, e insuficientes, han dado sus frutos, para que la curva en España, se estabilice, y baje, yo creo que, tenemos en ese sentido, la suerte, como decías tú antes, de que otros países de Europa, ahora nos miran, con cierta envidia, por no estar en una situación, tan peligrosa, o tan dañina, y poder afrontar la Navidad, con unas ciertas relajaciones, que por supuesto, no debemos confiarnos, y que debemos seguir siendo responsables, y que como decía anteriormente, no quita, que si la situación empeora, se endurezca, ni la Navidad no sea, como está planteada a día de hoy. Claro, pero la pregunta que se hace, un hostelero español, es decir, bueno, como Alemania ha cerrado, y Francia que lleva mucho tiempo, incluso Italia, está cerrando la hostelería, Antonio, ¿qué tipo de ayudas tendrán, o cómo están sobreviviendo? Está cerrando por los datos, que decíamos antes, que son los que en definitiva, siempre determinan, si se adoptan, unas medidas más duras, o menos duras, pero es que claro, la gran diferencia, entre Alemania y España, es que es el poder adquisitivo, es que la renta de un alemán, no es la misma que la renta de un español, desgraciadamente para nosotros, en este caso, entonces claro, las ayudas directas, que tiene el sector de la hostelería, en Alemania, pues les permiten, aguantar muchísimo más, que aquí en España, que yo no sé por qué, bueno, sabemos que tenemos un gobierno, que es, no mitad y mitad, porque hay más partes del Partido Socialista, que de Podemos, pero, sí que no hay, se ve una conjunción, de ideas claras, entre las dos partes del gobierno, y lo que hace falta, son medidas, en el sector de la hostelería, que en concreto, llevan el gobierno dos meses aproximadamente, diciendo que va a haber medidas, pero ¿dónde están? No aparecen. Sí, yo creo que además, no solamente en el tema de la hostelería, como dice Antonio, es que justo hoy, en Toledo tenemos que recordar, que ha habido una manifestación, donde se han juntado, 100 autobuses, más de 100 autobuses, 120 autobuses, y están reclamando igual, al gobierno, en este caso, al gobierno de Emiliano García Page, ese millón 200 mil euros, corríjeme Antonio, que creo más o menos, que es el que, el que deben por parte de la administración, a las empresas de autobuses, de transporte, de regionales, efectivamente, aquí dentro de la, dentro de la región, especialmente, en lo que es la provincia de Toledo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que invertir, pues en uno, vamos, no invertir, sino realizar unos presupuestos, que estén pensados, para poder crear empleo, crear riqueza, que no nos vengamos abajo, y a día de hoy, creo que eso, no lo tenemos, eso es lo que tenemos, y a la vista salta, que efectivamente, tampoco están pensados, para, pues las personas, que peor lo están pasando, como, como estábamos hablando al principio, porque, no estamos corrigiendo, esas diferencias sociales, y al final, estamos, estamos siguiendo, empobreciendo, a los castellanos manchegos, de una u otra forma, porque, y perdona, y ya terminé, ¿por qué? Porque al final, la mayoría de los pueblos, no estamos teniendo fiestas, no estamos, no se está invirtiendo, en el tema de las fiestas, en el tema de la cultura, y se está invirtiendo, en el tema de COVID, pero claro, ¿por qué al final, se están terminando, subiendo esos impuestos, en la mayoría de los pueblos, curiosamente, donde está gobernando, el partido socialista, aquí en la provincia de Toledo, y a los hechos, me remito, en el caso de Torrijos, es una de las preguntas, que me gustaría lanzar, un poco también ahí. Vamos a hablar de vacunas, si os parece, sobre el tema, de las vacunas, ayer también, anunció el presidente García Page, que cree que una inmensa parte, de ustedes, de los castellanos manchegos, que nos están viendo, van a estar vacunados, antes del próximo verano, lo que hará también, que probablemente, en Semana Santa, existiría, un régimen, digamos, más abierto, más, más apertura, lo que quiere decir, que el señor García Page, maneja la información, de que hasta Semana Santa, vamos a estar, con esta no normalidad. Tema vacunas, hombre, yo saco una conclusión, ahora mismo, y mucha gente, estamos sacando una conclusión, Rodrigo, y es que, lo que sí que vamos a saber, es cómo van a evolucionar, las vacunas, los vacunados, en países como Reino Unido, y Estados Unidos, que son los primeros, que están vacunando, también, es decir, sabremos más, sobre la seguridad, de las vacunas, y de los laboratorios farmacéuticos, que las están fabricando, yo creo, ¿no? Sí, para antes que nosotros. Al final, nos van a servir, como referencia, pero, yo creo que, lo que hay que esperar, es a lo que diga, la Agencia Europea de Medicamentos, que además, hemos conocido hoy, que ha adelantado, la fecha en la que se reúne, para dar el visto, el posible visto bueno, a la vacunación, y, yo creo que, por lo que hay que apostar, y por lo que hay que, en lo que hay que insistir, es en, dejar claro a la ciudadanía, que si la agencia evaluadora, da el visto bueno a la vacuna, no hay ningún temor, ni ningún riesgo, ni ningún miedo, para que, a la primera semana de enero, como ya han adelantado, el gobierno español, el gobierno autonómico, se empiece, con la vacunación, por aquellos, por aquellos sectores, que tienen más riesgo, que tienen más necesidad, de estar protegidos, ante el COVID, y, en ese sentido, ser transparentes, y, y convencer a la ciudadanía, de que no hay ningún riesgo, nosotros no sabemos, cuando nos tocará, cuando nos toque, así será, pero yo creo que, si, el proceso se ha acortado, se ha aligerado, con respecto a otras ocasiones, es porque todo el planeta, al final, está dependiendo, de esa vacuna, no porque, se esté siendo menos seguro, en ella. A ese respecto, vamos a escuchar, al presidente Castilla-La Mancha, que ayer, hizo, un anuncio, como antes, os comentaba, les comentaba, sobre que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, estaríamos, una gran parte, de la población vacunada, contra el COVID-19, ya llegando casi, la época estival, de 2021, el verano. Esto es lo que dijo, ayer García Baje. Yo calculo, que antes de, que empiece el verano, propiamente, tendremos, la inmensa mayor parte, de la región, absolutamente vacunada, y eso hará, que podamos afrontar, espero, que incluso, ya en Semana Santa, un régimen, lo más abierto posible. Chema Fernández, ¿te alegra? ¿O lo coges con pinzas? Bueno, yo soy muy escéptico, con todo lo que tiene que ver, con las industrias farmacéuticas, porque yo no creo, que piensen tanto, en el beneficio común, como en el beneficio propio. Comentábamos, en el descanso, que ojalá, tuviéramos una máquina del tiempo, para retroceder, hace cuatro meses, y podría invertir, en una empresa como Pfizer, que era conocida, por otros medicamentos, pero que, desde luego, ahora, ha dado el gran pelotazo capitalista, va a dar el gran pelotazo capitalista. Dicho esto, bienvenidas a la vacuna, hombre, ¿quién no se va a alegrar de esto? Yo creo que aquí, no vamos a debatir, esto es así, todos nos vamos a debatir. Yo sí quiero hacer una salvedad, con respecto, al debate que teníamos antes, que me parece interesante, cuando se han hablado, de que si el gobierno, potenciaba o no potenciaba, o Alemania vivía de una manera, esta realidad o de otra. Y el ingreso, ¿cuándo vamos a empezar a plantear, en los ayuntamientos, políticas de ingreso municipal? Llevamos planteando, políticas de gasto, de gasto municipal, no de inversión, de inversión en salud, y de gasto, en otras cosas, diez meses. ¿Cuándo planteamos, políticas de ingreso? Para poder pagar, todas estas cosas, hay que empezar a ingresar. Y es verdad, que el gobierno de España, tiene las limitaciones que tiene, o las ideas que tiene, o está partido, el gobierno de coalición, en dos partidos políticos, está compartido el gobierno, con dos partidos políticos, pero sí que tienen una idea común. Y es, o yo quiero pensar, una idea común. Y es que, necesitamos una política de ingreso, justa. Es decir, una política fiscal, que pueda sostener, este sistema, en el que nos estamos basando. Es decir, para ayudar a los hosteleros, hay que pagar impuestos. Y para pagar impuestos, tenemos que corresponder, bueno, o pagarlos. O pagarlos. A veces pagarlos. O pagarlos. O pagarlos solo. Este país tiene muchas peculiaridades, y entre otras también, cierta picaresca, a la hora de ahorrarnos, ciertos impuestos, sobre todo a algunos personajes ilustres, que se van con la alfombra roja, que se van con la alfombra roja, a los Emiratos. Y dicen, bueno, pues igual hay que empezar por ahí, también. Hablar de política de ingreso, porque fíjate, también en el Ayuntamiento de Toledo, llevamos oyendo 10 meses, cuánto vamos a gastarnos en. Al inicio de todo esto, comentábamos esta tarde, que el Ayuntamiento de Toledo, ha puesto encima de la mesa, un millón de euros para gasto, tal. ¿Y ingresar cuándo? Vamos a empezar también, a hablar de política de ingreso, para poder equipararnos, con las políticas sociales, de otros países. Porque si no, nos vamos a encontrar, con que a los autobuses, de la ruta escolar, se les debe. Por cierto, una manifestación, es en la calle, encendidos, justa, y si tienen que reclamar, que reclamen, como tengan que hacerlo. Pero claro, dice, ¿y cómo pagamos todo esto? ¿Y cómo se paga todo esto? Pero eso, es un debate interesante. Y a lo mejor, y a lo mejor, pero a lo mejor, es verdad, que este tipo de empresas, como la que estamos hablando, de la vacuna, que va a ser una de las grandes beneficiadas, por el capital. Bueno, hay varias, hay varias formaciones. Entiendo que hay tres, Pfizer, Oxford, pero es la más lista, Chema, es la más lista, en otro aspecto, de los humanos, se ha adelantado también, con la partida azul. No se nos tienen que caer los anillos, es decir, hay que cobrar un macroimpuesto, hay que cobrar un macroimpuesto, porque van a tener un macrobeneficio, y el macroimpuesto, no va a ser, para gastárselo, no se sabe muy bien qué, va a ser en esto, en pagar UBIs móviles, en... Yo estoy de acuerdo con Chema, que a nadie nos gusta, pero evidentemente, si no hay impuestos, no hay mejor carretera, no hay mejores hospitales, no hay salud, no hay muchas cosas, y es verdad, que hablamos mucho de gasto, y los políticos, se están hablando mucho de gastar, 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 pero de poco ingresar, ingresar, ingresar. Yo sobre la vacuna, un par de cosillas quería comentar, por un lado, que lógicamente, va a poner a prueba, el sistema sanitario español, esta próxima campaña, del que presumimos siempre, que tenemos un buen sistema sanitario, y yo espero que realmente responda, también es cierto, que no tenemos, no hay que pensar, que esto es, todas a la vez, no, hay una programación, hay un orden y demás, pero en todo caso, sí que va a poner a prueba, el sistema sanitario español, no solamente por el hecho, de vacunarnos, sino porque, mientras se vacuna, hay que seguir atendiendo, el resto de dolencias, que tengamos, el resto de españoles, con lo cual, yo creo que ahí, es una prueba importante, y que va a determinar, también el nivel real, que tenemos, y luego por otro, a ver si, ya mientras tanto, deshacemos ese debate, de si vacuna, si vacuna, no, es decir, los que sean reacios, a vacunarse, José Antonio, emocionistas, efectivamente, ya lo damos por, yo lo que espero, acaba de decir Antonio, Antonio González Jerez, que esa respuesta, a la hora de, de cómo se va a hacer la vacunación, de qué manera, se han juntado, tres presidentes, el de Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Talavera, y junto con el de Aragón, pidiendo información unificada, tanto Paje-Lamban, como Mañueco, los tres, las tres comunidades, una unificación, pero también una unificación, a la hora del reparto, del dinero, de los fondos europeos, y una unificación, a la hora, de un criterio, de cómo vamos a vacunar, cada uno va a ir a su bola, a su aire, cada comunidad, pues ahí está Jesús, es decir, si los tres que son socialistas, están pidiendo al gobierno central, que también es socialista, hay uno de tu partido, que le esté, bueno, lleva razón, lleva razón, lleva razón, se me ha ido, se me ha ido, pero si dos de ellos son socialistas, y están reclamando, y uno popular, y uno popular, pero bueno, esos dos presidentes socialistas, están reclamando al gobierno central, que es socialcomunista, no sabemos, ya muy bien lo que es, Chema, pero están reclamando, están reclamando, unificación, esa unificación, ese criterio, que no lo sabemos, porque no lo sabemos, imagínate las comunidades que estén al final, gobernadas por el Partido Popular, lo que estamos reclamando, que es efectivamente eso, y mucho más. Tu opinión sobre vacunas. Yo sobre vacunas, espero que Paje no se vuelva a equivocar una vez más, con lo que ha dicho sobre la Semana Santa, que ha dicho que va a ser un régimen, lo más abierto posible, yo espero que no se equivoque, de verdad, o sea, nosotros lo que queremos es que esto empiece a ir bien, no hay dos cinco procesiones o sin procesiones, eso no está todavía, eso lo sabemos, o si está anticas o dinámicas, o sea, asiste la procesión y vayamos pasando, como la cabalgata, pero bueno, que al final, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, lo que he dicho, que vayan empezando, ahí bien las cosas, y que sea los gobiernos, en este caso la administración regional, el que tome esa bandera, y siga pidiendo al gobierno central, oye, que porque sea socialista, que le siga dando. Ojo, y que nadie se quede sin vacuna, porque eso sí que sería un problema, bueno, es bueno que hagamos, para terminar ya con este asunto, porque hay más temas aquí en el Braserillo hoy, y muy interesantes además, muchos de ellos relacionados con lo que estamos viviendo, pero es bueno que hagamos esa contención, que salgamos lo indispensable, pero también les digo que parece que no tenemos ni derecho a quejarnos, que es malo estar mucho tiempo cerrados, si eso es verdad, que no tomemos el sol, por ejemplo, es algo muy malo, la vitamina D es esencial, no es bueno llevar mucho tiempo una mascarilla puesta, y hay gente que está trabajando ocho horas con ella, tapándose la boca y la nariz, y tampoco entendemos cómo es que se deja salir a gente a fumar, y no se deja salir a la gente a respirar, no es bueno dejar de relacionarse con los demás, hasta con los propios padres, esto nos está trayendo ciertas circunstancias totalmente negativas y nada buenas, y hay que decirlo y gritarlo muy alto, estamos cumpliendo con creces toda la población, son muy aislados los casos de impresentables, que hacen fiestas privadas, botellones, y que se saltan todo, pero al igual que la inmensa mayoría cumplimos, ustedes callados, también hay que poner voz, como yo hago ahora, a la queja, que es humana, y también legítima, esto no es bueno, porque muchos han quebrado su vida, o su empresa, que tantos años costó levantar, no es nada bueno, que han muerto personas mayores, padres, abuelos y más jóvenes, y no hayan tenido a nadie al lado, ni en su propio entierro, y ni es bueno, que los nietos no se vean, o que no vean a sus abuelos, no es bueno pagar impuestos de una empresa, que está sin ingresos, por ejemplo, no es bueno perder humanidad, contacto, abrazos, empatía, vidas y vida, no es bueno el coronavirus, pero no es nada bueno, lo que estamos sufriendo, señoras y señores, para terminar hoy, con este asunto, solo les doy dos cifras, que ayer lunes, 14 de diciembre, actualizó el Ministerio de Sanidad, el COVID-19, ya ha dejado 48.013 muertos, y hay 1.751.884 casos, diagnosticados en España, desde el inicio de la pandemia, del coronavirus, desde ayer, porque hoy, hay unos poquitos más, bueno, vamos con otra consecuencia, nada buena, de la pandemia, que son las llamadas colas del hambre, las grandes capitales españolas, están viendo como, sus centros de acogida, están comprobando como, ONGs, organizaciones solidarias, no dan abasto, llegando a colapsar, estos centros, que en la provincia de Toledo, son varios, a través de FESBAL, de los bancos de alimentos, de Cáritas, o mensajeros de la paz, se canaliza esa ayuda, la comida que muchas familias necesitan, hay gente de todo tipo, gente que antes tenía un trabajo normal, gente que trabajaba, gente que tiene una familia, que ahora mismo está en el paro, y no tiene que llevarse a la boca, y que llegan a esta situación, y que van avergonzados, en muchos casos, pidiendo algo tan fundamental, como es comida para sus hijos, y estas organizaciones, están muy preocupadas, porque comprueban, que aunque aquí, la gran mayoría de la gente, es solidaria, en España, hay 8 millones de personas, en riesgo de exclusión social, y no va a ser suficiente, esa solidaridad a Rodrigo Moreno, esto es bastante preocupante, y también tiene que ver mucho, como digo, con la pandemia. Sí, claro, es una situación dramática, la de muchas personas, como vemos en las imágenes, y la verdad es que, ayer decía el padre Ángel, que se debía apostar, por un pacto contra el hambre, no sé si es un pacto contra el hambre, o qué medida es la que se tiene que tomar, yo creo que más que canalizar la caridad, lo que se tiene que hacer, es trabajar para evitar, que esa caridad sea necesaria, para que haya una integración, haya una solidaridad, haya empleo, haya ingresos, para esas personas, como se ha trabajado, y se viene trabajando en estos meses, porque al final, esto es una consecuencia, de la pandemia que estamos viviendo, y es verdad, que muchas personas, están pidiendo, antes lo comentábamos, los empresarios, de los autobuses, al final, los ERTE, las ayudas autónomos, todas las medidas, por las que se está trabajando, y todo el dinero público, que se está destinando, va en esta línea, pero hay gente, a la que en algunos casos, no llega, como puede ser este caso, y para eso, yo creo que son necesarias, importantes medidas, como el ingreso mínimo vital, y yo además, me alegro, porque es verdad, que es un mecanismo, que no está llegando, tanto como debería, ni a tantas personas, y me alegro, que en estos días, el gobierno de España, esté abriéndose, y esté apostando, por revisarlo, y por modificarlo, para que sea más flexible, y pueda llegar a más personas aún, porque al final, de la previsión, que se tenía, de llegar a 800.000 personas, a día de hoy, se ha llegado, solo a 100.000 personas, y en este sentido, agradecer a todas las organizaciones, a los servicios sociales, de los ayuntamientos, que cubren esta carencia, pero tiene que ser, la administración, tiene que ser el Estado, quien llegue hasta ahí, y por eso, es importante darle, una nueva vuelta, al ingreso mínimo vital. Ahí está, y a otras muchas cosas, porque has nombrado al Padre Ángel, vamos a hablar de ello, porque ayer, en las interesantes conferencias, es que online, que vía internet, está ofreciendo, la Federación Empresarial Toledana, FEDETO, y que ha reunido, a un gran plantel, de personalidades, de diversos ámbitos, por cierto, que mañana, me han invitado, a participar, en un coloquio, con el juez de menores, Emilio Calatayud, muy interesante además, bueno, pues ayer uno, como ha dicho Rodrigo Moreno, ayer uno de esos conferenciantes, fue el Padre Ángel, que reflejaba, y ratificaba de nuevo, que hay que acabar, con esa pobreza de este país, que la atención a los ancianos, debe ser una cuestión de estado, ya que han sido, los grandes perdedores, de esta batalla, y volviendo a ese asunto, de las colas del hambre, el fundador de Mensajeros de la Paz, se mostraba desolado, al ver, todos los días, esas imágenes de gente, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en las grandes ciudades, en todas las ciudades, y muchos pueblos de toda España, haciendo cola para comer, y que aparte, de que se entrega comida, en todas las ciudades de España, todos los días, también es urgente, como decía Rodrigo, que al igual que existieron, los pactos de la Moncloa, Antonio, los pactos de Toledo, por ejemplo, el pacto de Toledo, se requiera, se ponga ya en marcha, el pacto del hambre, en España, para salvar a miles de familias. Bueno, una de las consecuencias, y más inmediatas, que ha supuesto esto, derivado de una crisis sanitaria, es la crisis económica, y eso, pues motiva, lo que hemos visto. Yo creo que la respuesta, en este aspecto, ha sido, realmente, importante, memorable, diría yo, ¿no? Afortunadamente, tenemos instituciones, que en algún momento, a lo mejor, incluso, yo creo que han sido, hasta maltratadas, o no han tenido buena prensa, y que han estado, al pie del cañón, en el primer momento, como el Banco de Alimentos, Cáritas, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha multiplicado, su asistencia, su asistencia, pero porque los ciudadanos, son solidarios, efectivamente, no porque en sí mismas, estas instituciones, y yo creo que eso, ha sido ejemplar, y tenemos que, que tenerlo en cuenta, de hecho, ayer Cáritas, o esta mañana, decía que uno de cada tres, personas, ya acudía, pues, a reclamar, lo básico, ¿no? Pero, como bien decía Rodrigo, este es un aspecto, que tener en cuenta, que tener ahí siempre, pero un país, tiene que crecer, de otra manera, a la medida posible, es decir, pues, crear el empleo, bien a través, de las acciones, que el gobierno, de turno, pues, ponga, y que la clase empresarial, pues, sea próspera, y cree puestos de trabajo, pero mientras tanto, hay que hacer frente, a las circunstancias, de emergencia, como han sido en este caso, pues, tantas personas. Pobreza, José Antonio, en un país como este, un país como España, con ocho millones de personas, en riesgo de exclusión social, con familias, con trabajadores, por ejemplo, el otro día hablaba yo con alguien de una ONG, que me comentaba, que es curioso el nuevo perfil, que ha provocado la pandemia, gente de la hostelería, dependientas, dependientes, trabajadores del comercio, son los que ahora están, yendo a los bancos de alimentos, a pedir comida, y además, antes lo contaba, con cierto miedo, con cierta vergüenza, y que esa es otra situación, que produce, esta nueva, como decimos, cola del hambre, pues si yo, la verdad es que, por suerte, por desgracia, también tengo contacto, con la presidenta de Caritas, de mi pueblo, constantemente, al final, no nos queda otra, que los políticos, están en continuo contacto, con estas asociaciones, que están ayudando a tanta gente, y eso es verdad, es decir, allí por ejemplo, tengo un ejemplo, de lo que están haciendo en Torrijos, en Torrijos, montaron hace ya un tiempo, un economato social, entonces aprovechan, todas esas donaciones, y además de poder, venderlo a un precio, muy económico, pues recaudan un poquillo más, para poder volver a reinvertir, y poder volvérselo otra vez, a las familias que más lo necesitan, y por parte de lo que estamos hablando, por parte del Partido Popular, ya hemos pedido durante varios meses, y esto lo sabemos todos, porque lo hemos estado diciendo, por activo o pasiva, ese plan de rescate, para las familias y las empresas, porque veíamos que se aventuraba, toda esta catombe, con Paco Núñez a la cabeza, en las Cortes Regionales, hemos estado pidiéndolo, para que se incluyeran, dentro de los presupuestos, de la región, ayudas directas, a los sectores, que peor lo estaban pasando, la estelería, el turismo, sobre todo, eran unos de ellos, y por eso se comentaba, también anteriormente, que lo que necesitamos, es incluir dentro de los presupuestos, al final esas partidas, más sociales, para que no hagan distinción, entre unos y otros, porque al final, como decía anteriormente, pues estamos, empobreciendo un poquito más, a lo que son los castellanos manchevos. Chema, ahora vas tú, porque vamos a publicidad, rápidamente, y creo que es un tema tan interesante, y es un tema, que no debemos dar la espalda nunca, es un tema, que llega la Navidad, y todavía hay más problemas, más pobreza, y más carencias, por eso, enseguida seguimos, aquí en El Braserillo. Estamos hablando, de las colas del hambre, las que ayer, denunciaba en Toledo, precisamente, el padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, pedía incluso, un pacto, por el hambre, un pacto de la pobreza, en España, un país, con muchos millones de personas, en riesgo de exclusión, y después de la pandemia, con una cantidad de personas, de trabajadores, despedidos de empresas, de empresas que han cerrado, y que no tienen para comer, y que, desgraciadamente, tienen que, que irse a las, a esas, a esos samaritanos que hay, a esas casas de, que ahora son, no son casas de comida, son casas, precisamente, que están ofreciendo, toda la solidaridad. Chema Fernández, en este, en este asunto, lo que pide el padre Ángel, fíjate, un pacto del hambre, al igual que los pactos de la Moncloa, y del pacto de Toledo, nunca mejor dicho. La pandemia, solo ha profundizado, las desigualdades que existían, en nuestro país, además de, encontrarnos con una crisis sanitaria, muy grave, y con una crisis económica, y social muy grave, la pandemia, solo ha profundizado, las desigualdades que existían, en nuestro país, y estas desigualdades, para nosotros, tienen un nombre, que es, un sistema capitalista, que favorece, esas desigualdades, y un sistema, basado en la caridad, no lo arregla, un sistema, basado en la caridad, no lo arregla, o buscamos un sistema, basado en la justicia social, o vamos a tener, estas colas del hambre, dentro de, X tiempo, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero la sensación, que me queda es esa, que si no arreglamos, si no atacamos de raíz, y a lo mejor por eso, nos llaman radicales, y bolivarianos, socialcomunistas, si no atacamos de raíz, los problemas, nos vamos a encontrar, con que la raíz, va a seguir creciendo, y dentro de unos años, vamos a tener, exactamente el mismo problema, no se arregla esto, con caridad, aunque es verdad, que ha salvado, a muchas familias, es que tampoco es discutible eso, yo creo que no vamos a discutir, sobre ese tema, porque estamos de acuerdo, pero si no arreglamos, si no atacamos el sistema, nos estaremos equivocando, hablar de un pacto, con mayúsculas, un pacto del hambre, o un pacto contra el hambre, a mi la sensación, que me queda siempre, cuando se habla de estas cosas, es que vaciamos de contenido, estas grandísimas palabras, porque estos pactos del hambre, que no se nos olvide, que no acaba nada más, que en lo que está saliendo, en la televisión ahora, repartir unos cuantos kilos de arroz, a familias, que no pueden encender el gas, para calentar el agua, que no se nos olvide esto, que repartimos arroz, a familias, que no pueden calentar el agua, para cocerlo, con lo cual, o buscamos, de verdad, de raíz, una solución, social, de justicia, al problema que hemos tenido, acrecentado, profundizado con la pandemia, o estaremos equivocándonos en el, estaremos cerrando en la solución, para eso está el gobierno social, que tenéis vosotros, y para eso se ha hecho un, bueno, para eso gobierna en España, un, y para eso, que fue, la bandera de batalla, en la campaña electoral, y que desde marzo, de Podemos, de Izquierda Unida, de tu partido, de la batalla, de la campaña electoral, bueno, no sé si afortunadamente, no existe, la palabra exclusión social, las palabras que tú acabas de decir, todo lo que acabas tú de decir, y eso lo iba a arreglar, este gobierno, el gobierno más progresista, de la historia de España, eso, desde marzo, pero claro, si echamos la culpa de la pandemia, no, no, si no echamos la culpa de la pandemia, echamos la culpa al sistema, pues echamos la culpa al sistema, echamos la culpa al sistema, y eso, desde marzo, este gobierno, sí que ha hecho un escudo social, que ha permitido, que muchas familias hoy, estén en unas condiciones, bueno, voy a decir mejores, no se puede decir para muchas familias así, esté en una determinada condiciones, que les haya permitido, a muchas familias, permitido sobrevivir, los ERTE, y eso me lo echa en cara mucho, el Partido Popular, en la ciudad de Toledo, los ERTE lo inventaron, lo pusieron en la norma, el Partido Popular, jamás lo usó, jamás lo usó, los ERTE, utilizaron los ERTE, que es una parte cruel, de despido a los trabajadores, por cierto, con 20 días por año de trabajado, máximo dos anualidades, como propuso el Partido Popular, en la reforma del 2012, pero, los ERTE, los ha utilizado este gobierno, para salvar, a este camino. me pasó una frase, que dijo ayer el Padre Ángel, que estaremos de acuerdo, o no estaremos de acuerdo, con él, pero bueno, que refleja un poco, cómo está esto, dijo, si está muy bien, o está muy bien, yo creo que era una fina ironía, que decía, están intentando cargarse a los ricos, pero se van a cargar antes a los pobres. Claro, es que venimos de un sistema, en el que las desigualdades son absolutamente profundas. Es un mensaje, a la línea de flotación, de precisamente personas de tu partido. Abre claro, es que la frase, la frase de, sí, sí, están pensando en cargarse a los ricos, cuando se van a cargar antes a los pobres. Cuando hablábamos antes, sí, si lo dijo ayer este señor, este señor puede decir lo que quiera, pero cuando hablábamos antes, de la empresa multinacional farmacente, que acaba de ser, mucho y multimillonario, que no nos tiemble el pulso, en cobrarles impuestos como a Google, esa tasa Google, que parece que es una tasa, que se la van a cobrar al peluquero de barrio, ese impuesto no se lo van a cobrar al peluquero de barrio. Ellos fabrican vacunas y se la pagará por su vacuna. Pues que paguen como deben, porque viene este pan y no se paga como debe las grandes empresas. A ver. No tributan las grandes empresas como deben tributar. En realidad, que parezca extraño, Chema y yo, hemos estado de acuerdo en nuestro planteamiento. No lo extraño. Pero yo creo que disentimos en el fondo, porque lo que decimos es que la ayuda está inmediata, necesaria, vital, pues está ahí de un día para otro y es bueno que esté. Pero así no se soluciona la estabilidad económica y social de un país, sino que tiene que ser sobre unos cimientos fuertes, en los que todo el mundo puede tener su trabajo y desempeñarse por sí mismo. La diferencia está el cómo. ¿Cuál es el camino? Chema, yo creo que desde mi punto de vista quiere ir todos iguales, a lo mejor un poco hasta por abajo. Y yo lo contrario, es decir, todo público. Yo creo que el éxito de una sociedad está en la combinación de lo público y lo privado. Y para mí me parece que eso es el éxito y se ha demostrado en los países más prósperos. Entonces, bueno, pues el gobierno para qué tiene que estar, aparte de las circunstancias básicas también, para favorecer que el tejido económico de este país, pues tenga las mejores condiciones para que sea todavía, pues tenga mayores iniciativas. No es así, porque el Estado no te puede dar todo. Es que eso es una quimera, es una quimera, es que no hay dinero. Entonces, la iniciativa privada es fundamental. Estoy de acuerdo. El Estado tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar la vida de su ciudadanía. El partenariado público-privado en algunos servicios es injusto en tanto en cuanto gestiona servicios que son públicos. Hay uno fundamental, el agua. El agua. Los partenariados públicos-privados de agua solo hacen profundizar en diferencias que permiten el beneficio industrial de las grandes multinacionales de agua a costa de un servicio que es un bien esencial para la ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué tiene que sostentar los servicios públicos? La vida de la ciudadanía. Por lo tanto, tiene que ser el garante y calarse con los servicios esenciales para el ciudadano. Y en este caso, incluso pagar mejor los impuestos de los que se están pagando, cobrar mejor los impuestos de los que se están cobrando. Las grandes fortunas no pagan como tú y como yo, como trabajadores. No tributamos igual los trabajadores que las grandes fortunas. Pero vamos a lo mollar, como dice Antonio. Estamos hablando de las colas del hambre. Sí. Y estamos de acuerdo. Impuestos, reacciones, un sistema cambiante que se necesitaría para esto, pero, José Antonio, la gente pasa hambre y dice, no pueden calentar el agua. No, es que si se mueren de hambre, no van a calentar el agua. ¿Cómo se radica esto? Yo quería contestar un poco a Chema, ¿no? Lo que está diciendo, y efectivamente está un poco de acuerdo también con Antonio. Es decir, nosotros lo que necesitamos es un sistema liberal no intervencionista. No ese sistema que nos están proponiendo desde el gobierno, que tiene que ser controlador absoluto, socialcomunista, para intentar arreglar todos los problemas de los españoles. No, eso no lo tenemos. Y efectivamente la figura de los ERTEs la incluyó el Partido Popular, la incluyó el Partido Popular, pero no hizo falta utilizarla, Chema. Eso no hizo falta utilizarla. Hombre. Donde sí se utilizó la figura de los ERES, y te recuerdo que fue en Andalucía, donde al final se puso el cazo, que ahí sí que sabes tú muy bien que el Partido Socialista puso el cazo. El cazo, perdón. Y efectivamente necesitamos un sistema liberal no intervencionista, y te digo por qué, porque al final ese ingreso mínimo vital que estábamos comentando antes también, ¿sabes lo que se está haciendo con el ingreso mínimo vital? Pues que va a través de citas. ¿Y sabes lo que se está haciendo con esas citas? Que se están vendiendo. Se están vendiendo. Hablamos luego de eso. Sí, me interesa más las colas del SEPES, luego. Hay datos, hay datos, hay datos de cálizas. pero por favor, José Antonio, que tiene también que hablar, Rodrigo, las colas del hambre. Eso es lo que nos interesa ahora. Y no hay que dejarlo pasar, porque creo que hay que manifestarse en este, o tenéis que manifestaros en este aspecto de verdad. O sea, vamos a hacer como medio de comunicación, como debate, como gente que nos escucha, luego hablamos de las colas del SEPES, pero no te preocupes. Lo he dicho anteriormente, es decir, el Partido Popular siempre hemos reclamado ese plan de rescate a las familias y a las empresas para que no se produjeran estas colas, que es al final donde redunda el problema. Si nosotros no terminamos ayudando a estas familias y a estas empresas, que va a redundar luego los trabajadores, las personas, al final se van a producir estas colas del hambre que estamos viendo actualmente, y donde también los gobiernos, las administraciones, tienen que estar en contacto directo con estas asociaciones para ayudar al máximo número de personas posible. No vale con una ayuda de 2.000 o 3.000 euros en forma de subvención al año. No. Al final lo que tenemos que ver es cruzar los datos que tenemos tanto desde el ayuntamiento como desde las asociaciones, no interferir, o no sé cómo explicarlo muy bien, en hacer dobles ayudas, es decir, que se produzcan ayudas por los dos sitios, sino que ayudemos al máximo número de personas posibles o al máximo número de familias posibles tanto desde la administración como de las propias asociaciones, no duplicándolo para poder llegar al máximo número. Muy breve sobre este asunto, que vamos a otro. Yo creo que ha quedado claro que el modelo liberal no intervencionista es el que hemos experimentado al intentar salir de la anterior crisis con el Partido Popular y ese modelo a lo que conduce es a si puedes salir por tu cuenta, sales, y si no te quedas atrás, excluido. Por suerte, ese no es el modelo por el que apuesta el gobierno del Partido Socialista y Podemos en España ni el Partido Socialista en las administraciones en las que está. De ahí que el Partido Socialista, a nivel nacional, junto con Podemos, haya aprobado un ingreso mínimo vital, que es verdad que no llega hasta donde tiene que llegar, pero que la seguridad social está haciendo todo el esfuerzo, se han contratado a mil personas más para desatascar el cuello de botella que existe en la tramitación de los expedientes. Es cierto también que el modelo contrario o distinto a este liberal no intervencionista de la Junta de Castilla-La Mancha pues ha aprobado, aprobó en mayo ayudas de emergencia excepcional para los ciudadanos hasta que llegara el ingreso mínimo vital, que fueron 15 millones de euros para miles de familias de Castilla-La Mancha. en contraposición con este modelo liberal, pues el gobierno de la diputación aprueba convenios y aprueba ayudas como Cruz Roja para evitar la pobreza infantil. Al final, el modelo que plantea el Partido Socialista, donde gobierna, por supuesto, es contrario a la no intervención, porque si no se interviene, la gente se queda atrás, se excluye y al final pasa, como en la anterior crisis, que hay quienes salen mejor de lo que estaban y hay quienes, por supuesto, sufren más si parten de una posición de desventaja. De una manera más cercana también hay gente con riesgo de exclusión en Castilla-La Mancha. Sí, eso es. No sabemos. Se va muy breve, por favor. Muy breve. El 33% está en riesgo de exclusión social según el informe de pobreza. Lo hemos dicho aquí también. No me doy por aludido por lo de socialcomunista, sobre todo por lo de comunista, no me doy por ninguna alusión. No me doy por aludido, pero sí que quiero aclarar... Es una mezcla socialista-comunista. Sí, sí que quiero dar una cosa. Es decir, ese modelo liberal, aclararos vosotros lo que queréis, porque lleváis 10 meses pidiendo que intervengan las administraciones en las empresas privadas. Lleváis 10 meses pidiéndolo. En cada pleno, en cada reunión, en cada rueda de prensa lleváis 10 meses pidiendo que las administraciones se hagan cargo de las empresas privadas, de la hostelería, de los pasteleros, de los peluqueros. ¿Queréis eso? Sí, pero en formas de ayuda dentro de los presupuestos regionales que es lo que estábamos comentando antes. Pero aclararos, si queréis ser los liberales o no queréis ser liberales. Está siendo un poco demagogo, Chema. Bueno, eso eres tú quien lo pide. Te vas pidiendo 10 meses. Pero cuidado, es que son cosas diferentes. Al final al trabajador, no va al trabajador. Y al empresario también. Te lo he dicho, es el hombre de rescate. Es una persona también el empresario. De familia, es que no te decís. Hay tierra, Antonio, Chema. Sí que sí. La empresa son sus trabajadores. Muchas veces coincide la persona y la empresa. Mira, yo creo Chema, y el autónomo. Tú le pones una balanza a un trabajador, ¿qué eliges? ¿Un subsidio o un trabajo? Un trabajo, sin duda. Ya está. Un trabajo sin duda. Pero lo que estoy diciendo es que este gobierno socialcomunista, al que acusaba el Partido Popular de que ellos preferían el modelo liberal, no intervencionista, insisto, que es que llevan 10 meses queriendo intervenir en las empresas privadas, desde las administraciones. Y cuando hablamos de los ERES, recordar una cosa, no utilizasteis los ERTE, utilizasteis los ERES para vaciar las administraciones que hoy echamos de menos en los médicos y en los maestros, por ejemplo, o en los administrativos del SEPE, de los servicios públicos de empleo para tramitar los ERTE, y vaciasteis las empresas. Con un despido gratuito a partir del año 2012. Eso es como utilizasteis los ERTE. De lo que vamos a hablar ahora, del colapso de los SEPE, de las oficinas del servicio público de empleo, tiene que ver con que el Partido Popular antes... Estoy convencido de que tiene una parte. Una parte. Esto lo comentábamos también en la... Estoy convencido de que la administración no era tan grande como algunos decían. Bueno, sí, vale. Pero ¿y qué te encuentras? Que se lleva gobernando menos de un año, ¿eh? Pero también se lo encontraron los demás de Felipe González. Bueno, por cierto, señores, a ver, bueno, no todas las noticias van a ser malas. Esa tiene que ver con la comida. Hablamos de comida de la que le hace falta a mucha gente, pero ahora voy a hablar de la comida como celebración, la que reúne a la gente, a las personas y que tiene que ver con la historia pues de un sueño realizado, el de un chaval joven, todavía muy joven, comercial, que lo era, de productos alimentarios, que cumplió el sueño de presentarse a un programa, de ganarlo, de ganar Masterchef en su tercera edición, que cumplió luego después el sueño de ser cocinero, de crecer además y de crear su propio estilo a la hora de hacer cocina y luego, por supuesto, creó su propio sueño de abrir su propio restaurante en Talavera de la Reina y ayer, 14 de diciembre, pues cumplió el sueño de muchos y que por ser muy pocos, ayer la prestigiosa guía Michelin le otorgó a Carlos Maldonado, ahí tienen las imágenes y a su talaverano restaurante Raíces, su primera estrella Michelin tras abrir hace tres años este restaurante innovador, atrevido, vanguardista y creativo, cualidades que ha impregnado precisamente un joven que es todas esas cosas, Carlos Maldonado, estrella Michelin que llega a Talavera y a Castilla-La Mancha que tiene varias y la provincia de Toledo con esta de Maldonado pues tres, la del gran Iván Cerdeño en Toledo y la del precisamente miembro del jurado que le premió en Masterchef a nuestro amigo Carlos Maldonado, el propio Pepe Rodríguez del bollo de Yescas y no está nada más. Y Carlos Maldonado pues que también ha colaborado, me consta, en diversas acciones solidarias para dar a comer a quien lo necesita. Le tengo que preguntar, Antonio González Jerez forma parte de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. He dicho que ya son tres Michelin, tres Estela Michelin, la provincia de Toledo, la de Cerdeño, la de Rodríguez, la de Pepe Rodríguez y ahora la de Maldonado. Una excelente noticia a partir de las que hay que sumar en Castilla-La Mancha. Pues sí, yo creo que esto siempre es otra faceta que como dice esto hacemos un tiempo muerto en la situación siempre negativa y bueno, pues en este caso yo creo que es el producto del trabajo. Hemos hablado antes de las cosas del hambre pero bueno, esta es otra faceta distinta. Yo he tenido la suerte de estar allí en su restaurante hace año y medio aproximadamente. Intenté ir otra vez pero no había reservado y fue imposible y la verdad que sí que es una oferta pues novedosa fuera de lo que habitualmente estás acostumbrado y bueno, pues yo creo que es una gran noticia. Yo creo que en la cocina es una de las facetas que más satisfacciones dan a la gente. Yo creo que reunirse alrededor de una mesa, de una buena mesa yo creo que es un momento siempre agradable y en este caso afortunadamente tenemos buenos cocineros como él. Sí, y uno de Talavera ya, Carlos Maldonado y a ti te pregunto como deportista que lo eres. Bueno. Talavera tiene otra cosa importante que es Sandra Sánchez que es una karateka la mejor de todos los tiempos en la historia de este deporte la mejor de todos los tiempos. Pues el karate se lo han cargado de las olimpiadas, Rodrigo. En el año 2024 pues las últimas las próximas olimpiadas van a ser las últimas en las que el karate participa por una decisión del Comité Olímpico Internacional. ¿Y sabes lo que han hecho? Han metido a una cosa que no es ni deporte ni baile ni nada el breakdance. Tú no te acuerdas pero en los años 80 el breakdance o breakdance eran unos tíos en las discotecas que hacían así cirigoncias de una especie de remolino. Bueno, pues han incluido al breakdance o al breakdance y han excluido al karate. ¿Tú cómo lo ves eso? No sé la verdad el criterio que tendrá el Comité Olímpico Internacional para decidir esos aspectos pero la verdad que para la provincia para Talavera es una pena nos quedará en 2024 esperemos otros representantes como Cubelos pero a Sandra la perdemos y es una pena. Dice que a Talavera le ha mirado un tuerto en muchas cosas afortunadamente tenemos gente importante van ocurriendo cosas positivas pero bueno y luego también en París en las Olimpiadas de París 2024 han incluido al surf como deporte en una capital europea como París que creo que todavía no tiene playa en el Senado le ponen el motor al Senado y vamos de aquello muy mosqueada muy mosqueada porque aparte tenemos a Cuerva y a otros muchos deportistas karate casi importantes y bueno al tener la mejor karateka del mundo en la historia de este deporte pues que se prive de ella bueno vamos a bueno pero tenéis el como se llama muchas cosas buenas por ejemplo a Larza a Larza que en el teatro pero que triatlón y no tenemos sabe que vamos a hablar de ello enseguida pero vamos a volver a hablar señores de vida laboral la que podría cambiar para muchas personas esto le va a gustar mucho a Chema con la llegada del nuevo año ya que el gobierno estudia subir el salario mínimo en 2021 estudia porque hay cierta polémica entre algunos miembros del gobierno de Podemos que son los que están incidiendo en esa subida del salario mínimo y algunos digamos ministros más técnicos como la propia ministra de Economía la señora bueno la ministra Calviño y la ministra de Economía como portavoz que también no está muy de acuerdo pero bueno están afianzando por lo menos el compromiso con esa jornada laboral de cuatro días también es otro asunto para una mejor productividad y desde enero asciende a 66 años la edad legal de jubilación pero vamos por partes porque primero con ese anuncio que ya tiene su respuesta subir el salario mínimo en 2021 propuesta de Podemos y de Unidas Podemos la patronal dice que mejor congelarlo porque no está la situación para tirar cohetes en forma de subida de salario los trabajadores pensando lo contrario evidentemente que es hora de que se suba porque está congelado hacia algún tiempo y la pequeña empresa que ya de por sí ha tenido pues muchas de ellas que despedir a uno de los dos trabajadores o tres que tenía que son miles de casos manifestando que si tienen que subir salario con los pocos ingresos que tienen mejor que cierran José Antonio nosotros estamos pendientes de ese acuerdo que debe producirse entre sindicatos y patronal dentro de ese diálogo social pero lo que de verdad creemos que debe priorizarse sobre todo es la rebaja del impuesto a las empresas y a los autónomos que al final es lo que verdaderamente forma este tejido empresarial y sobre todo con el tema de trabajo lo que hay que trabajar es en la creación del empleo yo creo que esa debe ser nuestra prioridad al final y lo que es el gran problema de este país actualmente yo creo que al final ese gobierno que está generando políticas del PSOE y Unidas Podemos pues difícilmente está apostando por el tema de las empresas desde nuestro punto de vista porque al final lo que tenemos que hacer es conseguir afianzar y mantener esos puestos de trabajo que van a ser lo que nos dé esa seguridad a nivel nacional y no tener pues estos con estas políticas estos cuatro millones de parados que hemos conocido los 700.000 ERTE que tenemos a día de hoy y al final pues la desaparición de 100.000 empresas que es lo que tenemos a día de hoy en España Rodrigo ¿el momento de subir ese salario? yo creo que es momento de evitar ser populista no podemos estar hace cinco minutos hablando de apoyar a los empresarios a los autónomos a las personas que peor lo están pasando y a los cinco minutos decir que hay que rebajar los impuestos yo creo que hay que hablar a la gente con sinceridad el salario mínimo interprofesional hay que admitir y hay que ver que en los últimos dos años año y pico se ha subido un 29% que es la mayor subida que ha experimentado en su historia gracias a un gobierno socialista con apoyo de Unidas Podemos que forman el gobierno de coalición el gobierno se ha comprometido en el acuerdo de gobierno que firmaron ambos partidos a que el salario mínimo llegará al final de la legislatura a 1.100 euros por supuesto yo creo que todos entendemos que la situación que vivimos en mitad de una pandemia no es la más favorable para la economía yo no sé si finalmente el salario mínimo se subirá se quedará igual se subirá un 0,9% como se ha hecho con pensionistas y con funcionarios es verdad que al final el salario mínimo a quien afecta es a los más vulnerables y a los jóvenes especialmente y que si no es ahora mismo el salario mínimo soy partidario de subirlo porque además es el compromiso del gobierno socialista y de unidas Podemos de que llegue a 1.100 euros al final de la legislatura y así se hará Antonio bueno aquí lo primero está en la faceta política del gobierno que bueno como bien has comentado tenemos a Calviño y a Escribá por ejemplo por un lado que dice que eso paría de congelarlo de congelar esta decisión y la ministra de trabajo llevando días que no que hay que subirlo yo ya no sé si esto es real o es un paripe que hacen ya tengo mil dudas para el cual digamos garantizarse su papel y en fin yo creo que ya hasta me creo ya más esta última y por lo que es en la propia cuestión en sí yo creo que siempre la pregunta que nos tenemos que hacer es esto se puede pagar o sea no podemos pagar sí o no creo que eso es es fundamental si no si no es hacer castillos en el aire lógicamente al trabajador pues le viene bien cualquier subida pero quien tiene que aplicar la subida son los empresarios cuál es la situación de las empresas en este país pues nefasta nefasta porque qué está pasando con el desempleo que crece por lo tanto si hay mal gastos yo entiendo que posiblemente suba más el desempleo permíteme que se lo pregunte a Chema yo te hago esa reflexión que te he hecho antes en un descanso Chema si ahí vamos al pequeño comercio ¿no? al pequeño comerciante al peluquero al del bar al que tiene un pequeño comercio en el que hay uno, dos o tres trabajadores ¿no? cuando han tenido que ahora despedir que han tenido que llevar al ERTE hay pocos ingresos porque antes hemos dicho que hay pocos ingresos en la administración pero por supuesto también en el comercio si hay una subida de salario habrá más despidos incluso podría haber más despidos al haber menos ingresos no se puede pagar tanto a los trabajadores antes de empezar con este tema hay dos cosas que no se está planteando subir el salario a 3.000 euros ojalá ojalá poquito se está planteando subir el salario 20 euros que son miles de millones 20 euros pero no hable de la cifra pequeña ponle más ceros no vale ahora ponemos más ceros ahora ponemos más ceros ¿de quién está en contra de todo esto? ¿en cuánto supones esa subida? ahora vemos quién está en contra de toda esta subida salarial que curiosamente están en contra los que ganan entre 8 y 877 veces el salario mínimo interprofesional esos están en contra de subir el salario mínimo es curioso esto es un acuerdo de gobierno comentaba Rodrigo no es una cosa que haya pasado una mañana que se ha levantado Yolanda Díaz la ministra y ha dicho voy a subir el salario esto fue una parte de un acuerdo de gobierno con un objetivo principal es eliminar precisamente una de las pobrezas de las que antes no hemos hablado pero que estaba ahí que es la pobreza de los trabajadores son los trabajadores pobres hay que empezar a erradicar otra pobreza que también existe en nuestro país gracias a una precariedad laboral que ha llevado a que muchos tengan un trabajo y no puedan llegar a fin de mes ni llegar a cubrir una eventualidad a mayor renta hay mayor recuperación porque hay mayor gasto eso también es una cifra económica o es un dato a tener en cuenta desde un punto de vista económico más renta más gasto más recuperación yo tengo más dinero ¿y de dónde lo sacamos? el dinero lo seguimos sacando primero ¿quién no quiere que se haga esto? la patronal que lo quiere congelar no quieren los que cobran entre 7 y 832 33 veces el salario mínimo interprofesional y un empresario pequeñito también espera y los ingresos del 30% de la población con menos renta han perdido un 10% los ingresos del 30% de la población con más renta ha perdido un 2% es decir ha profundizado la desigualdad social la desigualdad salarial y la desigualdad la desigualdad en el trabajo la desigualdad de las clases sociales de la clase social de la clase trabajadora ¿quién tiene que pagar esto? el empresario el empresario tiene que pagar la nómina del trabajador y también te lo comentaba antes desde que se sube el salario mínimo interprofesional hay un dato que va aparejado a esa subida del salario mínimo interprofesional que son contratos cada vez menos contratos son a tiempo completo es decir los empresarios también han aprendido oye si yo quiero pagar a este chico 600 euros le contrato 3 horas en vez de 8 y eso ¿quién lo paga? eso va a las espaldas del trabajador pero a lo mejor no puede pagar más de 600 euros ese empresario pero ¿trabaja 3 horas? o ¿trabaja 8? bueno eso ya cada uno en muchos sitios trabaja 3 horas y en otros muchos no trabaja 3 horas ¿en muchos sitios cuántos? en muchos sitios trabaja 3 horas que es la que está contratada y en otros sitios no trabaja 3 horas demonizamos mucho y generalizamos mucho con los empresarios que no bueno y con los trabajadores con los trabajadores pero no se trata que nos encantaría que pagaran un sueldo tremendo pero no está la situación la pregunta es ¿de dónde se saca el dinero para pagar ese salario? antes lo hemos comentado creo que en el primer punto creo recordar en el primer punto de hoy de esta tarde de esta noche y es de una política impositiva justa progresiva y constitucional y constitucional artículo 31 impuestos que pagan los empresarios que paguen más quien más tiene que es que eso lo dice la constitución también dice que es la unidad de España habla del 155 habla del 135 y habla del artículo 31 que paguen más quien más tiene entonces a lo mejor empezando a hacer una política impositiva redistributiva podemos pagar esto pero insisto la mano de obra del trabajador sigue pagando el beneficio industrial de la empresa sigue pagando el beneficio industrial de la empresa la mano de obra del trabajador quien paga luego al final la clase media porque los que más tienen pues son cuantos son estos los que más tienen han perdido menos los que más tienen han perdido menos vamos a publicidad nada no se vayan dos minutos nada más y sigue con este debate tan interesante que tiene que ver con el salario luego con la jubilación todo lo que llega ahora dentro de 15 días en el 2021 estamos en la recta final de este braserillo último del año por las fiestas navideñas el próximo día 22 en martes y aunque se hubiera tocar la lotería vendríamos seguro que con Antonio González Jerez José Antonio Muñoz del Partido Popular con Rodrigo Moreno del PSOE y con Chema Fernández de Izquierda Unidad contaría aunque les tocara la lotería ¿verdad? pero bueno hay una programación especial nueva con motivo de estas fiestas de esta navidad para que ustedes estén acompañados ahora que vamos a salir poco pero vamos a seguir hablando de realidades laborales y estaba Chema en el uso de la palabra me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre esa subida del salario mínimo profesional que desde Podemos desde Izquierda Unida desde ese gobierno de coalición en esa parte de la más más a la izquierda pues piden precisamente que sí que se suba ese salario desde la patronal que se congele la realidad que conocemos es que muchos empresarios pequeños, medianos y grandes van a pasar en 2021 del ERTE al ERE como eje de actuación para sobrevivir que si no hay tampoco una una relajación fiscal importante y las ayudas de Europa no llegan pues incluso muchas muchas empresas podrían desaparecer esa es otra cómo, cuándo y de qué forma van a ser esas ayudas de la Unión Europea y a quién van a ir dirigidas y si de verdad van a solventar el marrón económico que adolecen miles de empresarios y autónomos hablamos de empresarios pero a Chema le gusta claro que sí y a mí también hablar de trabajadores a los que hay que subirle el salario pero el debate en la mesa está en que no es el momento Chema nosotros no estamos ni siquiera de acuerdo con que sea el 2% suficiente eso es verdad que va a aliviar acerca de 2 millones de trabajadores ese 2% que se suba aunque no es suficiente los va a aliviar ahora sí que quiero poner una reflexión encima de la mesa cuando en este país se tenía un salario mínimo interprofesional que no llegaba a 500 euros o que sobrepasaba muy poco los 500 euros no había pleno empleo el problema de este país con el empleo no está en el salario mínimo interprofesional porque cuando hemos tenido salarios muy pequeños los salarios mínimos interprofesionales pequeños tampoco hemos tenido más empleo ni de mejor calidad con lo cual lo que tenemos que seguir profundizando es en mejorar la vida de la clase trabajadora ¿qué empieza Pepe? ¿que hay que subirlo ahora o no? yo creo que lo dejo bastante claro antes nosotros estamos a expensas de esa reunión que debe producirse entre la patronal que es la que está frenando un poco todo esto y los sindicatos que son los que están intentando azuzar para que se suba entonces tiene que depender primero de esa reunión previa y en el momento que ellos lleguen a un acuerdo que es donde se tiene que poner encima de una mesa ahí yo creo que debemos entrar todos a apoyar ese acuerdo que se produzca entre lo que es la patronal y por una parte y el sindicato por el otro al igual antes Antonio hablaba el propio José Antonio de las colas del SEPE al igual que las colas del hambre de antes de las que hemos hablado pues estamos escuchando también sobre las colas del SEPE ya hay manifestaciones a las puertas de estos organismos de la seguridad social protestando además porque no se tramitan las ayudas a tiempo hay gente que lleva tres meses esperando una cita no llegan o que han pasado como digo varios meses en algunas oficinas del SEPE no se dan cita hasta el mes de julio ojo y todo ante ese colapso de este servicio estatal de empleo colapso telefónico digital y en las propias oficinas físicas yo creo que desgraciadamente ha sido un fracaso esta cuestión y desgraciadamente ha sido un fracaso en una cuestión vital nunca mejor dicho eso por un lado en el tema de la tramitación luego por otro cuáles son los números reales antes comenté de pasada que Caritas también se ha ocupado de hacer un estudio de esta cuestión porque lógicamente a su puerta llama mucha gente que necesitan las cuestiones servicios básicos y suministros básicos y el índice de aprobados o sea que te concedemos la ayuda era mínimo del 14% otro porcentaje muy elevado bueno era rechazado y otro no tienen capacidad de tramitar esta documentación que esa es otra cuestión cuando una persona con medios muy escasos se enfrenta pues a una administración a solicitar determinadas ayudas y demás a veces se encuentra con que no que no sabe y bueno y es una cuestión también importante no es una tontería se está comerciando con eso hay mafias claro es una noticia muy preocupante o sea alguien que no puede como es como una reventa de un de están metiendo hay gente a ver cómo consiguen ellos una cita para ir a que le hagan además con un ERTE o que se tramite ser miles de españoles no ha sufrido es a cualquier día cualquier tarde mañana o noche incluso de llamar a ese teléfono y que el teléfono no te responde eso es desesperante a ver qué pasa con los ERTE yo no creo que lo debamos catalogar como fracaso que la seguridad social haya tramitado o esté tramitando un millón y pico de solicitudes en apenas unos meses posiblemente lo que debamos de lo que debamos ser conscientes es de que no estaba preparada para ello y en eso enlazo con lo que decía Chema anteriormente es verdad que adelgazar la administración pública al final tiene consecuencias pero en ese sentido el gobierno ha reaccionado se ha contratado a mil trabajadores se ha apostado por realizar un convenio con Traxa Tech que es la filial de Traxa de comunicaciones para facilitar para agilizar la tramitación de estos expedientes pero es verdad que no llega y en eso sí coincido con Antonio en que en muchos casos existen dificultades de las personas para poder tramitar la solicitud que no tienen quizás los conocimientos o quizás el acceso a los medios necesarios y en ese sentido el propio ministro de seguridad social escriba decía que se tiene que simplificar el procedimiento y que se tiene que flexibilizar también para que no haya tantas solicitudes denegadas como se estaban tramitando bueno esperemos que la T no se caiga y se queden muchos seres José Antonio no es optimista en esto pero que no haya muchos seres en el año 2021 que lleguen esas ayudas vamos a quedarnos con otra cosa ahora mismo una pregunta que os planteo otro debate sobre la mesa y una pregunta que os hago ¿podremos Chema Fernández trabajar en España solo cuatro días a la semana? uy este debate este debate es muy marxista es muy largo este debate es muy marxista pero una primera opinión y ya este debate es muy marxista estoy se invadiendo a ver estamos de ver vamos a ser un gobierno bolivariano vamos a ser un gobierno socialcomunista bolivariano cuando cuando Marx en 1848 hablaba de jornadas laborales más cortas y de semanas más cortas en el trabajo aquello era una locura cuando se hablaba cuando se pasó a tener jornadas laborales de 10 horas era otra locura cuando siempre es una locura siempre es una locura cuando se intenta cambiar este tipo de cosas no solo no solo podremos yo lo espero sinceramente pero eso sí a mí me gustaría que fuera con un criterio fundamental el del reparto del trabajo no el reparto de la pobreza ni el reparto en este caso el reparto de la riqueza el reparto del trabajo si trabajamos cuatro días a la semana es para que haya más posibilidades de trabajar más gente para que haya más posibilidades de trabajar más gente y eso nos permita poner en valor un aspecto que yo creo que ponemos poco aunque es verdad que en estos momentos de pandemia que hemos tenido que estar encerrados lo hemos puesto un poco más nuestro tiempo y nuestro tiempo no somos librepensadores y no tenemos capacidad no tenemos libertad ni tiempo para pensar no vamos a ser nunca librepensadores estamos hablando de una menor carga horaria aunque se cree que se podría concentrar en algunos sectores no todas las empresas son iguales recordarles además que precisamente fue cerca de de la noche buena de 1982 Rodrigo ¿dónde estabas tú? pues me faltaban 10 años para estar estaba en el limbo claro todavía estabas ahí era un proyecto Rodrigo bueno pues precisamente en la noche buena del año 1982 que Chema Antonio José Antonio y yo pues sí que vivimos yo tampoco estaba escucha tampoco joder macho yo estaba yo estaba yo estaba yo estaba trabajando en la radio había podido dos prórrogas y estaba trabajando en la radio y estaba haciendo la vida y amara era el mundial en el sentido pues estaba en valencia de la noche buena de 1982 la barba es lo que tiene y la televisión pues cuando el flamante y nuevo gobierno te lo cuento como una una historia de abuelo cebolleta de Felipe González aprobaba que la jornada laboral y semanal máxima para los trabajadores pasaba a ser de 40 años pues aquello fue un boom 40 horas perdona 40 horas 40 horas pues fue un logro también de los socialistas de tu partido bueno estos últimos hablan de los pesimistas digo porque hay optimistas con la jornada de 4 días y pesimistas y estos últimos los pesimistas hablan de grandes escollos como por ejemplo el entramado empresarial que no es heterogéneo en España que tenemos aquí en nuestro país el modelo no lo soportarían tampoco todas las empresas por los gastos y podría propiciar más contratos más precarios para cubrir horas y los optimistas pues que habría más productividad mejor calidad de trabajo sin tantas horas que digamos no se aprovechan más conciliación familiar por tanto más felices hay una empresa de Jaén concretamente una empresa andaluza informática que ya lo ha implantado en España algunas más también que dice que han crecido en objetivos y que han mejorado sus condiciones que son más productivos que facturan más y que el gobierno lo está estudiando José Antonio ¿tú qué crees? Yo creo que lo que se debería hacer es pues dejar al trabajador o a esas empresas que elijan si quieren acogerse a esta medida 32 horas semanales de hacer esas 32 horas semanales es decir que no sea por imposición yo creo que hay que dejar esa puerta o esa ventana abierta a que sean las empresas o los propios trabajadores los que se vayan acogiendo y que no sea alguien en este caso pues el gobierno no voy a decir socialcomunista el gobierno de izquierdas el gobierno de izquierdas el que venga otra vez a imponer una vez más otra medida concreta que afecta a los españoles Antonio hombre ha cambiado algo el teletrabajo nuestra profesión ha cambiado yo hago un programa de radio de mi casa tú también has escrito es un poquito más escravo te diré que tienes que decir muy breve a los cuatro días yo lo que me pregunto es si quien lo propone es el más experto solamente me pregunto eso vale, solo eso Rodrigo no, yo eres partidario lo que he escuchado yo no estoy ni entre los optimistas ni los pesimistas me gusta analizarlo y creo que todavía el tema está verde creo que todavía hay que desarrollarlo y el gobierno no habla de imponer el gobierno habla de un pacto social en el que se pueda alcanzar esto además dentro de un debate mucho más profundo de una ley de de usos del tiempo para reorganizar el tiempo laboral de cuidados de ocio etcétera creo que es un debate muy interesante que no podemos abordar con la profundidad que requiere y que durante los próximos años abordaremos pero hay experiencias además de la empresa que comentaba de Jaén la Generalitat Valenciana en los presupuestos de 2021 incluye una partida de 4 millones de euros para subvencionar a aquellas empresas que apuesten por una jornada laboral de 32 horas y la gente joven ¿qué pensáis de esto? pues yo creo que es independiente es independiente a la edad yo creo que al final posiblemente es hacia lo que vayamos hacia igual que la jornada de 40 horas hace muchísimos años era impensable pues posiblemente esto que ahora nos parece un poco utópico pueda ser lo que lo que se desarrolle en el futuro te perdiste una buena década bueno pero nací en el año de los Juegos Olímpicos o sea que no me quedo son los chavales a partir del 90 que crecieron tanto que son todos jugadores de baloncesto bueno y la jubilación Chema estamos a unos días de que ascienda a la edad el 1 de enero a 66 años la edad legal de jubilación que viene con la pregunta de siempre ¿cuánto tengo ahora que cotizar si no he cotizado los suficientes años tendré derecho a cobrar pensión la insostenibilidad del sistema ¿hará necesario que el futuro o en el futuro tengamos que invertir o se invierta para cobrar la pensión pero lo más inminente el 1 de enero de 2021 dentro de 15 días la edad de jubilación a los 66 años y la temida para algunos reforma de las pensiones el sistema se hace sostenible cuanto más calidad tiene el trabajo porque es el que financia el propio sistema lo que preocupa es las condiciones laborales que tenemos en la actualidad para mucha gente joven hoy que cuando te revisen toda tu vida laboral te va a precarizar también tu situación laboral en el futuro tu situación laboral de pensionista lo que penaliza es la situación laboral que tenemos hoy fundamentalmente en sectores como la juventud y como los chicos jóvenes a las personas jóvenes y a las mujeres que esa brecha salarial que hoy existe mañana va a ser una brecha de pensiones también para los chicos jóvenes y para las personas jóvenes y para las mujeres que hoy se hace absolutamente insostenible otra vez volvemos al problema de todo esto al problema de raíz ¿cuál es el problema de raíz de todo esto? si no garantizamos empleos de calidad no garantizamos futuro de calidad entonces ahí es donde tenemos que atacar y sin miedo invirtiendo gastando exigiendo incluso a las empresas y a los trabajadores ¿qué pasa con la jubilación? a ti te queda todavía un derecho yo creo que el drama de las jubilaciones o de las pensiones es que se acaba el dinero que se acaba el dinero y no hay y hay que sacarlo lógicamente de donde se pueda una de las soluciones que apunta el gobierno es extender esa edad de jubilación de manera que todavía la vida laboral del trabajador se extienda y contribuya a pagar todas las pensiones ¿no? y bueno y esa es la esa es la la cuestión y el debate hoy día es si este será el modelo que podamos aguantar por más tiempo o tendremos que inventar otro ¿lo aguantaremos? ¿Jos Antonio? yo no sé si llegaré hombre no sé si llegaré me refiero a cobrar esa jubilación de la que estamos conociendo ahora yo estoy totalmente segura sí, sí totalmente sí pero así lo vamos a tener que hacer a lo mejor una ducha aparte o no eso habrá que verlo pero yo creo que el modelo que tenemos hasta ahora mismo en unos años va a cambiar va a cambiar por completo bueno a ver una cosita muy breve sobre la jubilación porque es que Rodrigo tiene muchas ganas de hablar del AVE no te preocupes vamos a tener mucho tiempo de hablar del AVE de aquí hasta el 2000 venga el AVE el AVE el AVE el AVE el AVE el AVE de Sevilla veo más cerca el AVE que mi jubilación quizás por eso mira vamos a ver es que estamos al filo de la medianoche ya a 10 minutos para llegar a las 12 el AVE Madrid Extremadura Portugal comparada en Toledo es una de las noticias en nuestra provincia de nuevo en este final de año se vuelve a hablar del tren de alta velocidad como herramienta de conectividad de Madrid con Extremadura y Portugal pero pasando por la provincia y por las dos ciudades más importantes como Toledo y Talavera aunque el país portugués habla de otra conexión por Galicia por tanto habría que ir hablando ya más propiamente del AVE Madrid Badajoz o Madrid-Extremadura acaba otro año 2020 y ese AVE Madrid-Lisboa o Madrid-Extremadura no es una realidad como tantas veces se prometió desde otros tantos partidos de todo signo y color y nos metemos en la buchaca el año y el proyecto y el sueño de que algunas zonas disfruten de esta infraestructura que es también motor económico porque si mueves gente con ese tren que están viendo ustedes ahí en sus pantallas pues mueve los bolsillos y al moverse los bolsillos se mueve el dinerito lo que sí acaba el año es con otro estudio un estudio informativo aprobado por el Ministerio de Transporte que confirma que el AVE que unirá en un futuro Madrid con Extremadura parará en Toledo Talavera de la Reina y Oropesa el coste estimado es de 1.300 millones de euros y a personas y periodistas como Antonio González Jerez que así lo ha escrito además le he leído yo en ABC días atrás este estudio presenta varias incógnitas digamos de tipo medioambiental sobre soterrar sobre si pasará por zonas de Toledo abiertas y también incógnitas presupuestarias porque se habla de esa cifra pero no se indican partidas concretas la situación es verdad que sigue siendo una utopía para zonas como Taladera y todo el corredor que une esa parte de Castilla-La Mancha con Extremadura no olvidemos que la región vecina a Extremadura además tiene como principal y fundamental motor el AVE para unirlo de forma ferroviaria con las mercancías y también con el centro de España y así ponerla en el mapa de las comunicaciones con el Atlántico pero tú de momento lo ves también como utopía porque el estudio indica sí indica lo que indica antes de comenzar pero no muchas cosas Chema y yo hablamos del asunto y los que son de Toledo de verdad posiblemente esa discusión y le venga bien pero no se imaginan un ave atravesando por el salto del caballo si es en superficie con una serie de pirastras y demás o un túnel y además teniendo en cuenta lo que ha pasado secularmente en Toledo de cualquier proyecto así importante como se ha venido abajo el tema patrimonial siempre es muy importante yo recuerdo que se presentó a principios de los años 2000 un proyecto urbanístico en la vega por donde tiene que pasar el ave donde nace donde se establecería la estación la nueva estación para atravesar el Tajo era un proyecto de cientos de viviendas que por cierto tengo todavía por ahí la maqueta y aquí obviamente no se hizo y entonces bueno es una cuestión que conociendo lo que ha pasado en Toledo yo hasta que no lo vea no me lo creo pero vamos si se hace muy bien bueno yo lo llevo escuchando el año 1995 y sobre todo cuánto cuesta es que no sabemos cuánto cuesta el día que que se pueda que yo pueda montar una ventana y que rentabilidad vendría a Toledo a recoger a Rodrigo valorizar esa millonada con los pasajeros yo digo vendría a recoger a Rodrigo que es lo que más sueña él también y nos iremos a Madrid te invito a comer en Madrid volvemos otra vez pero sobre todo que montemos en el avión por favor José Antonio yo te lo puedo decir Antonio lo que va a costar es decir a día de hoy dentro de los presupuestos generales del Estado tenían presupuestado el gobierno socialista un millón y medio de euros cuando el Partido Popular había pedido 85 millones y medio de euros para 2020 y para 2021 0 euros tiene presupuestados vale a día de hoy porque se sabe que están haciendo las enmiendas a los presupuestos generales del Estado ya han pasado por el Congreso ahora mismo está en el Senado y el Partido Popular pedía 175 millones mientras que el Partido Socialista tiene 0 entonces al final tenemos propuestas vacías porque son propuestas vacías los que se están haciendo y yo de esto tengo que hacer Patria Chica Jesús porque tú sabes que al final no podemos perder esa oportunidad y ese 3 subimos al 30 también cuando venga de Talavera primero para Tórico y te fijas imagínate y luego ya recogimos a Chima y luego he nombrado como se está en el estudio forma parte europea por la CID bueno por ser las difurcaciones que habrá no y demás Rodrigo que muchos políticos de tu partido y del partido José Antonio que han dicho fecha y no se han cumplido la fecha que sí que se plantearla de el tramo que discurre por Extremadura que sí que se habla de que estará finalizada el año próximo en 2021 que es por lo que presupuestariamente se están centrando en ese tramo y esa incógnita medioambiental que dice como esto va a ir por el salto de caballo de Toledo va a ir por encima de eso realmente es un tema complejo y yo creo que hay que ser sinceros lo primero es la apuesta portuguesa que a día de hoy no existe por la conexión con Lisboa que este ave llegaría hasta Badajoz y ya veremos cuando los portugueses cambiando opinión lo segundo es el paso por Toledo que además en principio se hablaba yo creo que la mejor opción sin duda es un túnel pero con toda complejidad que tiene Toledo pero un túnel incluso desde antes de cruzar el río que es lo que se hablaba en un origen que no tuviera que cruzar el río directamente sino que a la salida de la estación se pudiera hacer o bien rodear un poco el río y por otro lado también presupuestariamente porque es verdad que en 2021 no aparecen los presupuestos sí que aparece a partir de 2022 y es a partir de 2022 y 2023 cuando se empezaría a materializar porque la prioridad ahora está en finalizar el tramo de Extremadura y como José Antonio hacía Patria Chica con Torrijos pues yo en ese sentido le quiero dar una buena noticia porque ayer me consta que el ayuntamiento de Torrijos mató una reunión con la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha y que la intención del gobierno de Castilla-La Mancha será la de presentar alegaciones a este estudio para que el trazado se ajuste lo mejor posible a los intereses de la provincia y que en la comarca de Torrijos exista un apeadero al menos la verdad es que es una de las cosas que nosotros venimos pidiendo esté quien esté y es que tiene que ser así el apeadero en la peadero de viajeros nosotros lo llevamos pidiendo de que estábamos nosotros en Góvina es decir, desde 2011 que fue cuando empezó este proyecto que se desarrollaba por la serie de, bueno, el tema de la cepa y tal, recordarlo que no se pudo hacer por este tema entonces nosotros siempre lo vamos a apoyar y además Torrijos se hizo a lo largo y ancho de la vía del tren entonces es algo que sentimos muy nocio a ver el concejal de Toledo venga que nos vamos a ver que hablaremos de ello Chema, tenemos ¿qué piensas del ave de Toledo? el ave no es nuestro modelo la parada el ave no es nuestro modelo de tren nosotros queremos un tren social un tren que vertebre no un tren que pase a 200 km por hora al lado de Sesena de Esquivia de Illezcas pero que no pare eso no sirve prácticamente de nada y tenemos un ejemplo que desde el primer día para en Puerto Llano y Puerto Llano es una ciudad con el 35% de paro a pesar de que el ave llega desde el primer día y un paro casi estructural en una ciudad en la ciudad minera de Castilla-La Mancha con lo cual el ave no ha traído ninguna prosperidad a las ciudades tampoco es un ave que pueda ser mezclado con mercancías porque ni la catenaria ni la vía es compatible la del tren de alta velocidad que se está planteando con la del tren de mercancías me parece un disparate crear en la ribera en la vega del Tajo un bosque de columnas de hormigón que sustenten un viaducto que lleven el ave por arriba o atravesar ni más ni menos que no se nos olvide una ciudad donde estaba la antigua ciudad de los bosques que se echó para atrás porque es un yacimiento arqueológico hay que elegir hay que elegir que elegimos salvar nuestro patrimonio histórico o este modelo de casi un parque temático en la presentación que va a quedar una foto estupenda con una estación de entoledos 8 metros por encima de la actual como pone en el estudio de detalle del ministerio de fomento 8 metros por encima para salvar ese desnivel hasta el parque del crucero y a partir de ahí por la avenida de Castilla-La Mancha hasta la abadía aparentemente parece de ciencia ficción bueno, a mí no me convence sobre todo porque ni el AVE ni modelo de tren ni están los presupuestos presupuestados y cuidado 185 millones u 85 para llegar a Badajoz para llegar a Badajoz bueno, para unir para ser solidario con una región y los 600 municipios que hay en medio que hacemos con ellos señores que espero que en el 2021 hablemos de realidades vinculadas a la AVE que es lo importante bueno, gracias por esta mascarilla que nos ha traído Rodrigo nos la ha regalado los cuatro muchísimas gracias hay que seguir concienciando hasta que esto desaparezca hasta la situación sanitaria una especie de funda también es un porta mascarillas mascarillas y toallitas la juventud socialista para concienciar a los jóvenes también y que nosotros siempre todo lo que nos regalan lo enseñamos una generación también el PP si me trae yo no lo merezco pero no lo traen cada partido no lo traigan por favor ponga esa mascarilla hasta aquí un año más de bracerillo que ha sido como el Guadiana que ha aparecido en la programación de esta televisión de cercanía cuando las circunstancias nos han dejado que paró como todo con el confinamiento y que después de más de 20 años en antena pues pasa la barrera de otro año con cientos de horas de televisión en las que hemos escuchado todas las opiniones de todos los colores con todos los matices y con todos los protagonistas que libremente se han podido expresar con libertad a la vuelta de las fiestas que no vamos a celebrar mucho por la situación regresaremos con algún cambio con alguna nueva sección pero siempre con las mismas ganas de compartir con ustedes este programita que no es otra cosa que sentarse en una mesa que aunque no sea camilla si tiene un bracerillo virtual que es el debate que nos reúne en torno a él y también un saludo a todos los tertulianos periodistas colaboradores técnicos cámaras profesionales realización sonido y por supuesto representantes políticos institucionales alcaldes diputados concejales que son y seguirán siendo la otra salsa que condimenta este espacio y solo le pido a todos me van a permitir que hagan como ustedes los espectadores que escuchen porque hay que escuchar para entender y no escuchar para contestar y a ustedes que son fieles que nos consta porque nos lo dicen que cada martes por la noche o en las redifusiones se sientan a vernos les sugerimos que sean muy prudentes que tengan la responsabilidad necesaria en este tiempo que nos ha tocado vivir y nuestro recuerdo y nuestro abrazo a los cientos de toledanos de toledanas de castellano manchegos que han perdido la vida sin quererlo sin esperarlo y sin merecerlo para ellos y sus familias que no van a tener una navidad como quisieran porque les falta un ser querido el recuerdo y nuestro abrazo Chema Fernández muchísimas gracias por estar con vosotros gracias Rodrigo Moreno gracias gracias José Antonio Muñoz gracias y feliz navidad gracias compañero Antonio gracias saludo a todos y lo que nos gustaría hoy es desearles a todos y a nuestros cuatro invitados una feliz normalidad no podemos despedirnos todavía de esa manera sin desearles lo que de verdad hoy sí que sentimos feliz navidad a los cuatro y a todos ustedes buenas noches no podemos despedirnos